ya estamos en vivo bienvenidos a todos el día de hoy en lo que se nos ocurre el big show vamos a estar casteando este eventazo I'm Peace vs toda la comunidad de México cabrón se viene I'm Peace buscando limpiar ese nombre para todos los que no sepan que pedo con esto es un torneo el cual consiste en darle vuelta a una ruleta y se van formando equipos de manera aleatoria entre todos los participantes y pues nada bienvenidos, lo vamos a estar casteando el Don Lukey y yo y les voy a poner una propuesta muy indecente este ahí les va mira esta madre que están haciendo wey es el willspin, el pinche es girar la ruleta y que se van formando los equipos aleatoriamente pero si alguien quiere volver a dar vuelta a los equipos y cagar los equipos que ya están formados puede hacerlo si paga 50 dólares y después de 50 dólares van a ser 150 después de 150 van a ser 300 dólares así esto lo que crea wey es prácticamente no sé a mí me toca digamos con Lukey wey y yo no quiero jugar con él digo ah bueno pues yo pago el resping de 50 dólares y le volvemos a dar toda la vuelta y todos los equipos se vuelven a hacer estoy dispuesto wey esta madre ya está a punto de terminar wey esta madre ya está a punto de terminar este y estoy dispuesto a bueno y la feria que le metas para que vuelva a dar vuelta a la ruleta esa feria se añade al premio esta madre está por terminar wey estoy a punto wey de cagarles el palo a pesar de que yo no lo voy a jugar wey y meterle 50 dólares para pagarle a todos los equipos que ya están si llegan la reacción wey si vamos a las mil reacciones hacemos el rispy nosotros nosotros lo pagamos wey y empezamos el cagadero let's go baby hey yo que pedo que pedo no tienes ni que pagar wey por qué te lo juro por qué el panda va a pagar wey el panda va a pagar wey el panda no va a dejar que esté el raymond en su equipo mi colaborador y que esté Ristol, Piturby y Netots y Extra juntos sabes wey ahorita merece una list cría cuando termine esa madre si man, si man, si man ni de te lo va a tener que pagar wey te crees a mi me tocó yo estoy bien yo estoy bien wey te tocó el Big Paba que equipos hay ahorita wey ¿disgrace con quien? si tres apenas va a darle wey los pinches arrancones yo le tengo confianza yo tengo confianza al Mati si al Mati le toca un buen team wey Mati champ Mati get champs today ahorita puede estar Mati Ball como Mati Woodsy wey los últimos que quedan están buenos los que quedan están muy buenos wey los que quedan están muy buenos lastimosamente se repite esto con dinero baile el perro ya dejando la riri wey pagamos el resping wey para deshacer todo este pedo let's go wey el Mati probablemente puede ser lo peor que le hubiera tocado a Mati wey o sea en cuestión de conocidos ¿quién? pues el el Murray wey si a Mati le hubiera tocado a Woods y Erna Bobolcom si ya se conocen mira o sea de toda la lista wey los únicos que no conocen es el Big D al Murray y al bueno al Raymond que es su colaborador y al Pavo wey al que me tocó no lo conozco a ver aquí se decide estoy a punto de cagarla en grande ya pagó el panda ya pagó el panda pues me están diciendo en el chat que ya pagó el panda aguanten arre 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 de cuánto es el siguiente wey verga es que ya es mucha feria pero igual igual me agarro los huevos y se arma a ver confirmame ese pedo como que ahorita me uno a la a la llamada sí a huevo sí a huevo que ya pagaron el resping 100% a ver a ver que dice lo que a chisme ya lo todo y se acuerda a ver que nos dice ahorita o sea entonces prácticamente se hace una este ruleta de todos los integrantes y van haciendo duos aleatorios y te digo la forma lo chido de esto es que por ejemplo si no te gusta tu duos ¿sí? ya ok ok ¿de cuánto es la siguiente? de 100 verga Chad Chad si llegamos a las 2000 reacciones wey pago 100 dólares para volver a dar pinche vuelta después de esta la seguimos cagando wey si llegamos a las 2000 reacciones pago 100 dólares wey ya si a la verga los 500 que están aquí los 500 que están aquí vayan y dejan el like con el Amir para seguirla cagando wey pan de enverguista todavía no se terminaba wey el spin y ya había pagado para quitarse este wey siguiente re-spin es de 100 dólares ¿no? es lo que dice ahí para los que no sepan gente el re-spin es de que vuelve a hacerse los equipos de cero por ejemplo si a Amir no le gusta su dúo paga 50 dólares y se repiten todos los equipos o si nomás queremos cagar el palo ¿no? también se puede o si nomás queremos cagar el palo como ahorita lo estamos haciendo también se puede wey o si por ejemplo en este momento había dos equipos muy rotos que eran Resolve y Turbi y Extra y Netots si crees que están muy rotos pues también puedes pagar y todo el dinero que pagues se une al premio pero por ejemplo también algo importante es que por ejemplo si o sea cada vez el re-spin va valiendo más o sea ahorita el primer re-spin 50 dólares y luego 100 y luego y ahora este pues prácticamente ahora como son 100 igual y entre varios lo van a querer pagar ¿sabes? entre varios que no les gusta su equipo de que ah yo pongo 50 yo pongo 20 o así pero si nadie pone nada y llegamos a las 2000 reacciones que estamos muy cerca les juro yo pongo los 100 de que pues para apoyar a los compadres que tengo muchos amigos jugando esa madre que el primer esté más jugoso y pues aparte palmame let's go baby dejándola arriba y vamos para las 2000 come on vamos para las 2000 raza en vergiza quiero ver los 500 que están aquí allá para que nomás le falten 1500 y en corto empiecen a la vergi empiecen a la vergi ah están metiendo más gente wey no 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 como te lo juro te lo juro que van a meter un vato que como entró ese burro no sé wey si wey lo metieron por debajo de la verga no 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 ese dato de un pinche 50 nadie que fue el que clipió al repli wey neta el que hizo un tiktok que dijo mate al manitas martínez si fuese wey nah wey está medio raro esto drop en ese vato drop en ese vato aquí queremos mucho repli la verga wey leo 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 se viene el casino papá se viene el casino papá se viene el casino papá dejate un dejando la riri tú pero qué dejando la reaction chat ya saben wey ya saben a ver chat vamos por las 2000 reaccioncitas wey carritos lópera gracias por las 50 rpg sinculatas meta pero le tienes que poner monolíticos si no no tiene tanto rango de dani romero gracias por las 75 santy mieres gracias por las 75 papá papacín kiberg muchas gracias por estar acá kiberg yelty mkz mqz bienvenido papá y axel hernández bienvenidos a los dos a lo grisa wey quiero ver los bienvenidos para los compadritos ya empezó la ruleta chat ya empezó la ruleta otra vez wey vamos a ver qué vamos a hacer yo pago un respiro nomás para cagar el palo a ver a ver es la primera no es la primera es la primera no es la primera es la primera maku 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 contra no con vipers no maku 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 si quieres ese duo vas a tener que poner 200 para que yo no ponga esos 100 wey o sea están planeando pagar otro risping wey claro que sí claro que sí claro que sí claro que sí dan y lol wey ustedes son ludópatas wey dan y lol wey no quería mencionar a la bestia wey mmm la elefant papá no no wey wey el big ha sido de los primeros dos picks ya dos veces wey wey la elefant viejo no me sudó wey el arrancón es no no volcón el violcón volcón violcón violcón a ver la tocan un dúo pasado verga el volcón me voy a saber pasado verga ahí estaba ahí estaba ¿listo? ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está castillo está cabrón castillo está cabrón castillo está cabrón castillo está cabrón ese es dúo muy bueno ese dúo es muy bueno ese dúo está muy perro una lástima aquí una lástima que se viene respiro si me gustan los equipos wey chancy no lo hago no sé big pavo big pavito wey big pavito ese es el que había tocado la pasada no el big pavito contigo sí 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 contra digo con 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 resolve resolve el resolve le había tocado con el turbin no el pasado sí este tanque cabrón no te puedes tomar las primeras en serio ¿sabes? las primeras vueltas porque es muy entre comillas el barato ajá y entre comillas porque está re caro 50 bolas mister champs gente el champions league se viene siendo un grotesco el mister champs ¿de dónde es wey? no sé me está dando el nombre sí de huevo pero es de aquí es de aquí yo vivo con el surdo sepan a madrid no sé el surdo ahora me conozco no tampoco hay como unos 6 weyes que no conozco ojalá hay uno de la sorpresa ojalá hay uno de la sorpresa ahí ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? ¿Diss Grace? ¿Diss Nuts? ¿Diss Nuts? ¿Diss Nuts? ¿Diss Nuts? ¿sabes qué? al Diss le toca un equipo decente wey también también le apuesto yo tengo confianza en el Diss la neta la neta la neta que buen dúo hasta lo quitó de pantalla completa que buen dúo perdóname Diss Grace perdóname papá no ya llegaste a las 2000 reactions me faltan 10 reacciones me llego a punto de cagarla si vamos a las 2000 reacciones nos faltan 10 le doy otra vuelta a este pedo son 100 dólares nada más para cagar el palo ¿qué dicen? ¿lo hacemos o no? ¿cagamos el palo? ¿o les gustan los equipos para dejarlo? Diss Grace netos wey hasta ahorita Castillo Volcom los mejores Erna Butzi deee Erna Butzi muy bueno wey los kingardianos están agarrados de las manos o sea les toca siempre juntos los kindergardianos agarrados de la mano se me hace que tienen pacto ahí si verdad el de las ruletas es amigo de ellos el Murray el Murray TV pensé que decían mi rey TV ¿tamboy o qué? sí 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 bastante alto fan wey Murray toca mi rey te voy a cortar la otra toca mi rey naaa Mati no wey la que le vas a salvar al Mati le tocó al Mati le ha tocado ahora sí que dos dudos medio desconocidos a Mati es que es lo que te digo hay como seis que yo no conozco pero sí confío que uno puede dar la sorpresa sabes de que nadie espere que sea bueno y sea muy bueno mira Feseri LFAM con el Anxie el Anxie me suena el Anxie trae nombre de ese en distar sí sí me suena de ese en distar de hecho lo que te ha sido trae nombre Mr. Turby no 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 es Gera con el que sigue en Results en Results es la lista oficial o sea ¿quién sigue? ¿quién sigue? ¿quién sigue? corto otro aaaah al chile va a tocar Replicas ¿qué? ¿ah no era Feseri con? no era Gera Feseri ¿no? Gera Feseri con Gera Feseri Gera ok 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 sí sí a ver mi rey te ve increíble wey the best in the business the best in the business wey matching up with matching up with ¿con quién crees wey? si le toco un buen equipo al mi rey me va a odiar wey wey le va a tocar extra wey al mi rey me va a odiar wey le va a tocar extra al mi rey me va a odiar wey ah ¿qué hizo ese bato? borró a uno de los que ya estaban dentro ah ok ¿se viene? le va a tocar extra le va a tocar extra gente Macario un buen dúo como quiera un buen dúo como quiera ah mi rey está con Feseri mamón no si no pues me están diciendo wey a ver déjame cuento es dos 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 y dos no o sea si se van quicks es que es lo que te digo son dos dos y dos dos y dos dos y dos mira ahorita que pongan results mira no mira ahí va con la pinche results wey wey que pedo como se nos fue el pedo tan cabrón somos dos la pendeja chat que dicen la arruinamos les gustan los dúos o la arruinamos la damos última vuelta en corto raza se arruina el torneo o que se queden así los dúos cuesta 100 pavos 100 dólares darle la vuelta y arruinar todo les gustan los dúos o la cagamos a ver va si estará muy bueno vuelta vuelta no ya arruínala arruínala otra última vuelta a ver let's go yo turn me with the LFAM baby LFAM con panda wey los del equipo del panda yo creo que el panda tener cara de culo ahorita el panda está bien envergado el panda nos están diciendo malas palabras ahí en el discurso no va no sé me meto una vez nos metemos dale dale si rafa se viene noticia 1,2,3 2,3 fea yo 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 rato le gusta cuando a mí paga el segundo respin Mati ya va a poner 50 del segundo respin Mati yo pongo los otros 50 yo pongo los otros 50 mandala papá mandala 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 Mati ya los respin ya tengo lo de Mati después de ya lo mandó extra ah ok ok cuánto cuesta el siguiente cuánto cuesta el siguiente el siguiente son 150 ok 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 entonces Mati 50 ala güey que locos no se puede abrir la cartera loco a la verte bro loco ok a ver pues oh shit chat salió de grapa la siguiente cuesta 150 esa si no se esa si no se si vamos a las 3000 les juro lo pongo así nos vamos yendo poquito a poquito viejo poquito a poquito poquito a poquito viejo verga se viene papá se viene alto flow wey está chido esto a ver a ver a ver espérate no es que se van a meter otros dos Dreamers ¿quieres jugar? había dicho wey aquí me quedan todos un chat a ver Dreamers dm si no te mandan pues chinga su madre dame contenido van a meter dos vatos más nada más al parecer van a meter a dos vatos más se remangó a la bestia pues aquí le tocó el extra wey no sé ah le tocó el troubles le tocó el troubles y lo pagó a la bestia eh chat no sean pinches impacientes esto es algo diferente que nunca hemos hecho y alivianados alivianados gente alivianados se va a poner bueno exacto exacto ustedes saben que mientras más dinero hay en el torneo pues más más jugoso wey más jugoso hay más presión la gente se arremanga ya sé se tiran tengo tres veces más cantidad de dinero ganado que tú exactamente wey exactamente hay muchas cosas ahí muy buenas wey hay de repente un pinche 1v3 nada yo qué a ver márcale márcale es fake es fake es fake te lo juro a ver lo voy a meter la llamada qué esto es real esto es real lo tendremos aquí a un próximo cot cot partner wey porque no lo tengo hoy te llega el que esto no hoy te llega soki cuál es el llega soki pinches vatos habitados del atam yo pongo tres mil dólares para el respin cuánto porque yo escoja mi equipo va a decir yo pongo mil dólares y yo escojo mi dúo y me elige a mí cómo se llama y el soki no 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 den el respin 150 dólares yo los pongo no quiero jugar con el amir no pasa nada no mames con el son euros ah si es cierto ahorita el euro está más caro que el dólar o no si si cuándo está el euro no sé a ver vamos a ver euro a peso son 21 pesos el euro dólar a peso como como un peso más un peso más vale cuáles monedas más caras ahorita hey métete al discord una más cara un dólar estadounidense le hará alrededor de uno cuantos estudianos las 16 monedas más caras del mundo wow la moneda más cara es el dinar kuwaiti conocía como la moneda más cara del mundo que no que bajó el euro ahorita pero ya están al par pero si estaban más acá hey métete a mis suertiditos arre mami dime algo la moneda más cara del mundo es la dinar kuwaiti conocí como la moneda más cara del mundo se introdujo en arabia saudita me puso acá uno de mis sugars yo pongo para las siguientes no aguanten porque si no si no vamos he hecho stream de 17 horas aquí we lo las aparte si hay un límite de respins creo que nomás se pueden 4 imagínate juntemos sugars o hasta entre colaboradores de que se hasta bien roto dos horas de puros spins gente nada no si hay un límite la que viene de 150 y luego una de 200 y algo así se canceló el límite el límite de respins eran 4 y luego pusieron ahí de que mejor free free spins ya dijo de que simón free spins el ruido quién es el ruido no sé el tremendo ruido dice dice el satanás que que lo perdones por no ganar el corazón yo lo andaba buchando pero es que el telita me derritió sabes es que luego este ve de saltillo dice que siente que represento duro represento duro representaste duro pero está muy difícil competir con telita la verdad grande telita si competir con telita es como competir contra el bicho sabes no hay mucho que hacer contra pitch kobe kobe o sea el vato ya entró tres veces al día no hay nada que pueda hacer al respecto yo prometo que panda haber estado bien aguitado en los dos equipos que le tocó sabes si no mames o sea el vato le dio la vuelta porque le tocó uno como que no conocía y luego le tocaron tres veces que no conocía al final es mi colaborador a ver estaba bien cagado porque no juegan ustedes dos tengo rota la muñeca pa por eso ya se empezó empezó con macario hay 32 cabrones en el torneo ya no se juntaban ni 16 hay 32 cabrones que pedo no mati ah no somos el fucking factor hermano nosotros lo ponemos el look y yo el look y yo patrocinamos como cuatro entradas de esta madre si alguien quiere no se no se que por fin es que le puedo pagar le puedo pagar la entrada a alguien de aquí el peor es que tiene que tener Wayne KD o ser algo conocido por estos weyes para que lo dejen entrar para que tenga algo ahí como para decir yo también compito estoy más o menos al nivel que dicen pagamos les pagamos una entrada bien ustedes pues que les gustaría cabrón alguien tenga como cuatro de que de wey si cuatro que de wey o alguien que más o sea lo conozcan el problema de eso es que vamos a hacer si metemos a alguien afectamos a alguien del torneo sabes por ejemplo si a mi rey le toba con alguien que nosotros le paguemos y tal vez no esté tan tan tryhard ajá pues va a estar medio rancio vamos a boteando ahí sabes pues sí mati con el anxiety no puedo decir ese nombre pensé que se vea bien inglés no puedo decir eso anxiety siento a mir que alguien va a pagar si o sea yo creo que este ahí me va a ayudar en esta si siento que va a tener que poner feria pero no creo que la tenga que poner toda andan muy prepotentes ahorita sí sí macu raza con viper otra vez ver no son el dúo o qué esos vatos traen ahí algo debajo del tapete güey macu viper que estamos jugando van dos veces güey wicks representando la baja california tijuana california chat vamos por las 4000 le damos otra pinche vuelta a la verga brrr satana gracias por las 200 un besote güey esta madre se va a ir al 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 na satana 7 horas los rudy god el rudy por ejemplo aquí no conoces aquí güey yo no soy rey con al rudy al raymond al pavo si me suena güey pero no se quien es exactamente el raymond es el que es mi colaborador ah extra se viene otro castillito se mete y castillito se mete ahí a tocar buen duro a tocar buen duro a tocar buen duro a tocar buen duro reventaron la tarjeta de crédito volcom yes sir no nice a estar llorando ahorita a estar llorando cabrón a estar llorando te lo juro el mister ego mister ego así llamó rapper de españa el mister ego veamos mister ego con quien panda tv si date 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 duro el mango pura manguiza la verga pura manguiza raza no no pegando cabezazos a la pared güey es que es un muy buen dúo ego panda netos mango no te he comprado te he comprado los kingardianos van de la mano así güey están agarrados de las pinches manos el mango con netos muy buen dúo gente el mango está bastante ahorita empolvado en caldera yes sir pero no hay pepe we trust we trust aquí aquí anda el joe neta aquí anda el joe yo te iba a decir que le cayeras pero para levantar el replic no creo que quiera güey o sea todos los que toda la gente que se quería meter que se quería meter se podía meter o sea la entrada es abierta o sea cualquier güey del chat cualquier güey de la comunidad se podía meter este entonces no si no se metió pues no quiere y no tiene nada malo ¿sabes? los que tienen ganas de jugar el chat quiere que juegues danos con texto ¿por qué no juegas tú? entre otras cosas te amo pues ando muy jodido Fabio ayer traía calentura ahorita ya me aliviané pero pues no creo que me dure mucho a las dos horas ya voy a estar desmayado aquí en el setup prefiero hacer algo que no me consume tanta energía ¿pero por qué por qué Dani quiere re-spin? ¿what the fuck? Dani quiere re-spin güey a ti hablar haciendo sin mentora la diosgrace mi dúo favorito hasta ahorita ¿cuál? el Woodsy Castillo güey hasta perro güey el Castillo es muy bueno güey el Castillo es muy bueno infravalorado Risol con Risol güey la verdad está chido ese dúo también está bueno ese dúo esos son los cuatro hasta ahorita que me han gustado gente Castillo hay cuatro dúos ahorita que dices de que o sea si están bastante mejor el Raycones el Arrancones le va a tocar mi Rey TV a ver le tocó al Jera ¿a quién? el chico Clips el Jera cuidadito que si te gana pum güey a los dos minutos ya te subió otro respin bro ¿qué dices? yo jalo otro respin o sea pero ¿quién jalaría poner Feria en este güey? siento que los que han puesto ya les tocó buen equipo el Santiago me va a mandar el dinero a mí yo te lo pongo el otro nada ni de pedo ¿neta? ¿quieres Santiago? cincho el Big Pavete vamos del Fortnite yo jalo ponerlo o sea si tú pones mitad sin pedos pongo la otra mitad a ver quedan quedan buenos güeyes puede armarse un buen equipo ahorita yo lo que no quiero es que nada más los dos dúos que vimos que es Resolve y Drace y Woods y Castillo sean los como que los buenos o sea que estén más parejos y o sea que hay muchos equipos buenos Volcon mi rey me va a odiar me va a odiar mi rey me va a odiar me va a odiar mi rey díganme que perdón díganme que perdón pero voy a llegar a cagarlo ya estaban discutiendo el risk final no sé tengo muteado todo por dos por dos ella me empezó a calar esa pinche garganta wey Feseri con Feseri con quien con te los mando en colap si tú se los das a la mir el tridente turbi con quien nos unimos una vez allá o qué a ver arre la cagamos no chas la cagamos no me odias mi rey la tocó buen dúo la cagamos si o no si o no pero necesitamos las 4000 reactions papá que show la cagamos si o no y se vienen unas ganas de cagarla ahorita unas ganas de cagarla si o no si o no si o no vámonos aimer dos minutos aimer son siete minutos igual dos minutos son cinco son siete güey van a respin respin cuatro cuatro ¿quién pone? ¿quién pone? ¿quién pone Feria? ¿quién pone Feria? ¿quién pone Feria? yo, yo, yo ¿cuánto pones? ¿cuánto pones Arnav? vamos a poner 25 25 25 25 25 25 25 ahí está ahí está faltan 25 digo 50 faltan 75 güey no dijo Lucky por favor a ver a ver ya hay dos 25 50 yo y Lucky ponemos 150 no o sea faltan son 150 ¿no? respin sí sí 150 entonces ya hay 50 y yo y Lucky ponemos 50 each ¿no? y ya son 150 dios lo tengo que mandar ya 20 20 20 20 si alguien quiere bloquear a Rispin tiene que pagarle el doble a la verga yo voy a poner 100 yo te los mando yo 100 con Lucky si ya ya está ve metiendo a Bitcoin y al Super son chingados tal flas Bitcoin y quién más el Orlando ¿este ya es el último Rispin o todavía queda otro? no mames que no hay límite aquí son puras horas trámate el tiempo que quieras no mames que no hay límite eso está mal yo dando de ludópata ya pongan un límite si no la voy a seguir cagando ya, ya, ya llaman de los 100 llaman de los 100 te mando 25 18 entonces coge Lucky ya tú me los mandas a mí yo ya mandé los 100 dale, dale si, si ahora pues pero lo están jugando ahorita te digo Mati nomás por el májame viejo mandenle a hacer camiseta con su nombre hasta que te toque tu preferido pero yo les sigo metiendo gracias hasta consentir al niño hasta que hasta que le toque con Tatiana wey lo va a seguir dando el final no mames que pasa muñeca que pasa muñeca ahí te voy a chillar Lucky oh my god haciendo mierda papá haciendo mierda wey si a Maku le toca a Viper de nuevo me cago en todo ya es increíble o sea yo nomás quiero que al Viper le toque un buen dúo y ya no le muevo sabes yo más quiero que al Viper yo le pagué la entrada y nomás y es que el Viper es el que está representando a la grisa yo le pagué la entrada al Viper este nomás que le toque un buen dúo wey ya no le meto ni un peso wey hasta que al Viper le toque ahí su caramelo wey o voy a voy a intentar ayudar a dos wey voy a intentar ayudar al Viper y al Mingo wey yo quiero ayudar al Raymond y al Panda wey la neta siento que son los dos que necesitan paro wey ahorita de la mierda no yo quiero ayudar a Raymond obviamente pues es mi colaborador y a Maku wey siento que siempre lo dan first round wey quiero que pase la segunda ronda mínimo Maku 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 quiero que llegue a la segunda tú crees que Maku y Viper pasen primera ronda si les vuelve a tocar juntos no yo creo que no pasan ni media ronda hot taker yo te pongo ahí están mis 500 dólares no tranquilo déjenlo juego yo déjenlo juego yo también ahora si lo juego ya llegaban gastando más que lo que se va a dar en el primer premio no se va a dar como 400 después hacemos uno ya oficial nosotros Omar si si hacemos uno nosotros y ahí si jalo un abrazo de Alexanderito Sandoval troubles anchiribigun oye wey es que la neta ya son un vergo wey eran 16 wey hace rato eran 16 ni se juntaban a 16 wey o sea ay wey ahorita cuantos son 32 34 no de hecho son 34 si son 34 cuantas rondas son a ver 34 que nomás lo tengo que ir dividiendo entre 2 y 2 y 2 y 2 y 2 no pues estoy mal entre 2 entre 2 entre 2 entre 2 entre 2 como como puedo hacer el cálculo chat de si hay 34 personas cuantas cuantas rondas van a ser ah no pero pueden ser 34 wey pero son 30 son 34 wey pero son la mitad de equipos son 34 entre 2 esos ya son los equipos son 17 equipos de hecho hay un par wey entonces a unos wey les van a dar bye como es el cálculo wey llegó el andrés gamer cuanto hay que poner para otro respite esta que madre tienes que dividir wey por eso pero por ejemplo si son 17 equipos es de huevo que va a haber vice no si para que se par ajá entonces digamos le das una ronda a un vato wey a un equipo y a los otros wey los inicia desde desde el fondo que serán 16 esa es primera ronda en 16 equipos y luego entre 2 entre 2 entre 2 entre 2 ¿verdad? entre 2 1 1 ronda 2 rondas 3 rondas 2 rondas creo que van a ser 5 rondas ya con grand final todo el pedo gente cada vez nos estamos pareciendo más a la comunidad de estados unidos let's go wey pongo unas extensiones wey unas extensiones así güeritas a ver espérate ya no estoy viendo nada mi madre a ver déjate que equipo esté en results ahí va déjame te digo los equipos ¿listo? dale ahí va bueno ok cabrón pícale no le has picado results este güey hijo de su bomba madre era panda troublous bigon champs driven oh my god le fue bien rápido creo que el panda también le atacó un equipo medio rancio no me digas que el panda va a querer pagar de truco no el panda ahorita 300 dólares voy a pagar 300 no ahorita el panda no puede gastar ryan mi colaborador así se llama un cantante no troublous bigon champs driven raycon squeaks estos pinches anuncios raymond volcón anthony viper no mames resolve erna ah está bueno ese dúo resolve erna está bueno este también era panda raymond volcón gente nuestro colaborador neto madú pasado madú pasado con esto vas a ver la tocada yo me pasaba le tocó nada más y nada menos que con danilo let's go baby oh feseri feseri y let's go representando a elefant feseri gente con esto muy buen dúo piki kings y elefant querido lego 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 mati 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 me dio que está el yo ah está pasado el dúo mi rey mati por fin mati jugando con un grande venga díaz no están tocando equipos bien grotescos en este siento que esta es una de las más balanceadas esta va a estar bueno esta es una de las más balanceadas simón ojalá ya no paguen güey gente enfadosa pagando aquí yo ya no sé si poner no sé no sé no sé no sé ellos eran duro güey sí cierto güey ellos eran duro macu ahí pero acaso ya está ya está que llevo como 200 días que no juego warso güey let's go macu shish let's go baby f***ing go macu macu danilol gente let's go buen dúo no mejor duro el demonio el demonio el demonio big pavete big pavete big pavete el super orlando me suena es el güey con el que juego impact puerta rica papi mingo va a tocar turbio va a tocar va a tocar turbio va a tocar al mingo le va a tocar un buen dúo le va a tocar el murray tv guacha 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 aquí big 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 que siento que los pinches kindergarten se van a juntar para pagar güey si ya son 200 ya son 200 yo ya puse nada yo ya la dejo si ya la dejo güey la verdad no eh está bueno los equipos gente ahorita están más balanceados llevamos un vergo de respins llevamos 40 minutos de respins güey el extra allí con el turbi güey bueno también muy buen dúo güey muy buen dúo gente siento que si se van a poner de acuerdo varios güeyes sí o sea a la ver no sé respin o no chav yo creo que los dos están buenos gente ya no deberíamos hacer respins ya güey hay tantos dúos muy buenos como dúos normalones pero están parejos sí o sea de todos los respins este ha sido el más parejo la net vamos a ver qué dicen vamos a ver qué dicen las unir yo estoy viendo el directo nada más las unir el panda ese es el primo hermano a ver vamos a cagar el palo chat vamos a meter presión ahí nomás yo brrr no ahí quedó o qué o o o o o o o o ya van 50 ya van 50 yo 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 pongo 25 Yo 25 o van 100 Van 100 125 125 van Van 125 ahorita Yo pongo 25 Amir 25 Ok El panda es 25 Faltan 1500 Y yo no los voy a poner Si todo el mundo va a poner 25 Yo pongo 25 150 150 No pongas de más No pongas de más No pongas de más No pongas de más papi No pongas de más papita Orlando tú no eres así Tranquilo Es más Si quieres no pongas No te preocupes Así Tranquilo Faltan 75 Faltan 75 Nada más 75 No faltan 50 Ya pusieron otros 25 No o sea ya Eran 125 Y luego el super dijo que pone otros 25 No 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 ve Son Todos poniendo plata Y en las huecas las quieren jugar de 5 dólares No Tirando mierda ¿Qué pasó? Mira, mira, mira Leel chat, leel chat Que 10 pone 10 Que 10 pone 10 Va a ser Rispen, wey No falta nada No va a ser Rispen, wey 5 Pone el reloj, wey Quiero ver el reloj Chas, faltan 70 dólares Los pongo, wey Los pongo, wey Faltan Los pongo, wey Sí o no Le damos una última vuelta, wey No Es un vergo wey Igual hay 50 pongo máximo wey A ver Yo pongo 50 Yo pongo 50 en lugar de 25 Pongo 50 Pero no lo soy Que lo mandes primero No tiene cara de pendejo y si es A ver Amir puso 50 Yo ya mande 50 Orlando 25 Una cosa que tenga ahí la cara Otra que se la crean No Orlando Cuanto falta entonces Falta 25 Falta 15 Falta 15 con los 10 que 10 Si cierto Alguien pone 15 con los 10 que 10 Lucky Pon los 15 Un minuto Vende una bata y pone los 15 Que falta Vende una bata Vende una bata Anda mandaste a 50 ¿Verdad Panda? Si 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 Ah ok Te estoy enviando a los 25 Ahora da un break Un minuto gente Un minuto Te estoy enviando a los 25 Vamos un break wey Está haciendo el envío a mi rey Calmate Yo lo envío ahorita A ver si llego 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 Es que mi rey Es que mi rey tiene buen tubo Para que va a pagar Ya los mandé Ya los mandé Ya los mandé Rispin Rispin Ya los mandé Mandé 65 Mandé 65 Ya estamos dentro Ya ya Rispin A la verga Let's go Última perra Amir Amir Maldito escuadrón trolle Wey Te odio Wey Ya quítenle la tarjeta A la misma Literal Quítenle la damele a su mamá Juan Es vivo O sea ya no se puede hacer Rispin O si No Si ¿Se va a hacer ¿Se va a hacer? ¿Se va a hacer? 250 dólares Ya se juntan los 250 Tan locos Wey Nosotros peleando por 25 dólares Y el Amir lo puede pagar solo Amir págate 3 Rispin ahí ¿Qué? Checa si yo te cayó Eh checa el timing pues Checa el timing Ya lo mandamos Si no ha caído Ya fue el Rispin Ya fue Enseña el dinero ahí si quieres Chinga Vámonos 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 Flex Mientras llegue el último Actualiza el prize pool Para ver cómo vamos Sí De hecho sí Vámonos 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 Oh my fucking god, hermano. Esto es de lo más divertido que he hecho, te lo juro, güey. Pero no hay peochas, a pesar de que no lo voy a jugar, o sea. Cuatro horas, güey, he jugado una partida en mi juego. Lo que les digo, a pesar de que yo no lo voy a jugar, o sea, son mis compas, güey. La mayoría que están ahí, o sea, madre de verga. Muchas gracias, Santi, por las 10 gifters, papá. Ya fue la última, güey. Gracias, Santiago. Gracias, papá. Alexis, gracias por la sub. Sí, ya, Chile, hasta aquí. Hasta aquí, güey, no hay más. Hasta aquí, vamos. Eso es todo, amigos. O sea, vamos por las 5.000 ridges, cabrón, vamos. El price pullback como en 1.100, 1.200, sí. 1.100, 1.200, güey, a la ver, güey. O sea, dejándola rir, güey. Ojalá sea el último, porque ya que pueda, también tengo que ser el racket. Dejándola rir, güey, dejando el signo de 1.75 si quieres mandar las tareas regaladas de Facebook aquí, güey. Ayúdame a absorber un poco el madrazo que le acabo de meter a la cartera, güey. Muchas gracias, diguito, por las 75, papá. Ah, vos, ando enfermo, güey. Ahorita tal vez me veo bien, pero en una hora, güey, voy a andar desmayado como ayer, antiguero y así. No ando durando mucho. O sea, que con buena pila. Entonces, pues no sé. No quiero jugar a media, ¿sabes? Sé que no va a estar al 100. Ah, yo también quiero a Alex. La neta, cada vez me dan más ganas de darle, pero te digo, o sea, el vato con el que le toque, pobrecito, güey. No me voy a poder jugar bien, güey. Me siento un poco de la verga. Dario Rodríguez, gracias por las 75. Y pinche Santiago, hermoso, mi amor. Gracias por las 175 y las pinches subs, güey. Grande, cabrón. Besote, güey. Muchas, muchas gracias. Gracias, el primo lejano. ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué te pones celosa, papi? ¿Te pusiste celosa o qué? Dímelo, querido. BG Disgraze, Aison Mi Rey y... El Aison es bueno, el Aison es bueno. El Aison es bueno. ¿Son privadas? No, papá. Son 2B2KillRays públicas, güey. El mejor de tres. Por eso les digo, se torna a ver 17 horas, güey. Y seguimos así. No te ocurra poner una pizca de canciones, Amir. Que te la corta. ¿Cuál pizca de canción? Pues ninguna canción, güey. Ah, na, 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 no, mieto. Eche, pinche stream de 10 horas y... Nah. Won't risk it. Vamos a ver, al Troubles, gente. Va con el... Rudy. ¿Quién crees que lo gane, güey? No cap. Yo siento que lo va a ganar. Siento que lo va a ganar Mati, güey. Si al Mati le tocó un güey y dicen, no, va a ganar Mati. Yo creo que... Va a tocar Mati Neto, güey, en esta vez, te lo juro. Yo creo que un equipo así como un Mati... Puede ser favorito, claro que sí. Mati o Panda, güey, con un buen equipo. Kíralo, kíralo. Big Pavo. Big Pavo, vete. Apenas con el que salga, güey. Con Tiro, viva con Tiro y Viva. Cada groserían que viene tiene que pagar 5. Con Aljera. Ahora no hablan, veras. Vamos a ver. Con Mr. Champs. No, Mr. Champs, sí, sí, sí. A ver, ¿en cuánto estaría el Rispin ahorita? ¿En 300? 250. Yo creo que ya hay... O sea, yo no creo que nadie se anime a meterle otra. La neta. Ya. Ya, ya, too much. O sea, si no fuera porque ahí empezamos a ir a alborotar, güey. No lo hubieran movido. Tal vez no se hubieran movido. Mr. Turby. Más turbina. La turbina. 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 Con el que 10, el Jera. Con el Jera, papá. ¿Se viene TikTok? GG. Me jugué con Mr. Turby y lo tuve que cargar, güey. Pinche basura, güey. Veamos. Super Orlando. No, no. No, sí, Super Orlando. Sí, sí, sí. Super Orlando, el que iba a poner 50 dólares y al final no. Y cada vez los equipos pesan más, chat, porque pues cada vez es menos probable que alguien meta la feria, ¿sabes? Con el ansioso. De veras. Ah, chat, de otra cosa que quiero decir es que, o sea, este peor lo estoy apoyando, pues no, porque son mis compas, porque me lo estoy pasando bien, güey. Porque al final del día lo va a streamear, lo va a reaccionar, entre más feria, pues va a poner más chido para todos. Pero también, o sea, yo en un futuro, este, pienso sacar un formato de un torneo que quiero hacer yo. Y que tiene mucho que ver con esto. Entonces, pues para mí, de alguna manera, ir enseñándole a mi comunidad cómo funciona, pues me ayuda, porque al final del día te digo, yo quiero sacar un evento, un torneo, un sistema similar. Y si de una vez, pues más o menos entendemos, pues a la mera hora del torneo que yo pienso sacar, pues va a ser más fácil de asimilar para todos. Y pues supongo que les va a gustar, porque sí está padre. Entonces les digo, pues realmente son mis pensamientos. O sea, por no, bueno. Por favor, dame al Junior, güey. Mir, paga el respiro. Mir, paga el respiro. Yo, we're back. Peter Gardiano Rizzole con Macario Games. Increíble, el Macario. Espérate, güey, ¿cómo van los dos, güey? ¿Han perdido otra vez? Hasta ahorita. ¿Mingo's Volcom? Mingo's Volcom. Está chido. Mira, yo no se habla el portugués. Raimond. Que no se te olvide. Raimond. Mi colaborador, gente. ¿Dónde está el Viper? No te acabas de ver. Venga, pinche Viper. Bueno, uno de los dos veces que dije que quería que les tocaba un equipo, a él ya le tocó a Mingo y falta lo viper. ¿Qué está pasando? Ay, güey, yo también pensé que se la había ido el internet a este pendejo, güey. Se quedó tieso, güey. Se perdieron los datos, güey. A ver. Hernán. ¿Ernab Raimond? Hernán Raimond, gente. La LFAM con el Erna. Hey, Amir, 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 Amir. ¿En qué resping van en el cuarto? Los que pongan el torneo de Quats en el mes, en los 250. Es verdad, güey. De Resurgence. A mí a mí compañía se ponen 100 dólares. ¿Kediev Dani? Ah, no. ¿Kediev con quién? Ahí va, ahí va. Oye, sí es cierto, güey. Del torneo que quedamos segundo con los güeyes de King R, güey. Les tengo que pagar como 75 dólares. Este. Uh. Les. Lo puedo meter de Risping, güey. Lo acaba así el pinche turn, pero yo creo que ya. Ya fue mucho mame. Ya, ya, ya. Si no, también. Pinches, güey, nomás van a estar viendo esto. Sí. Dámelo, dámelo. ¿Neto? ¿Neto? Ahí se va, güey. Ahí se va, güey. Ahí viene un dúo grande, güey. Va a tocar un dúo perro, güey. Vas a ver. Neto Mati, neto Mati, neto Mati, neto Mati. ¿Neto Mati? Neto Maku. Neta Maku. Y yo confío, yo confío. Yo confío en ese dúo, la neta. La neta confío en ese dúo, güey. Confío en ese dúo, güey. Ese dúo tiene paquitos 400, güey. Ya me la extrañé, mi amor. A ver. Se viene, güey. Se rompe la maldición. O se mantiene, güey. Se mantendrá la maldición de Maku TV, güey. De Maku TV, de Panda TV, perdón. Siento que esta vez se le va a tocar ahí un bueno. Que le toque Vyper, mamón. El Raikos. Le hubiera tocado el mate, hubiera estado rotísimo. No, güey. Se le ponen al coño al Panda, güey. Sus pinches cien pavos, güey. Extra ahí, mi amor. Extra con... El Panda tiene que ser el vato más al lado de toda la comunidad en este momento. Extra con... El Mi Rey TV, güey, fake, güey. El Mi Rey TV, fake, güey. Va a tocar Vyper, Danilo. Va a ser. Te lo juro, te lo juro. ¿Zurdo? ¿Zurdo? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué dijiste? Extra se viene con Woodsy. Ah, ya. No, ¿verdad? ¿Qué sabe? ¿Mati Woodsy, güey? ¿Mati Woodsy es buen duro? ¿Qué? ¿Mati? Castillo. Uuuu. ¿Buen duro, eh? Me gustaría ver este, me gustaría ver este. ¿Buen duro? No sé quién es Zurdo, pero es un Zurdo. Entonces, el Zurdo va con... ¡Mati! ¡No, Mati! ¡Vamos! ¡Vamos! Mati con Zurdo. ¡Mati Zurdo! ¡No, mi amor! Este güey, está muy balanceado este, de la neta. Ya más que el amigo. Ese hombre está bien traído al Mati Zurdo. Uy. Estoy seguro que Mati va a querer hacer RISTI. Sí, pero ni el P. Completo a los 50. O sea, si ahorita no llegamos, güey. Ahorita no llegamos a 200. Pero ahí vamos a los 50 en esto. Ego, Ibai, palparífica. Güey, están muy parejos los equipos. Yo creo que así se verán de quedar, güey. Sí, este está mejor todavía que el pasado. Se me hace que estamos equipos súper parejos. No hay un equipo roto, 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 raza. Yeah. Aunque ahorita pueda haber un Gucci. Puede haber un último, sí. Si hay un Gucci Castillo, puede estar bien. Daniel Castillo, güey. En placas contra seis güeyes. GGs, güey. Venga, pinche Viper, venga, pinche Viper. Primera que Viper y Dream toquen juntos, güey. La hogariza con la LFAM. Nah, nasty, güey. Luego, 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 luego. Se viene, se viene. Sí. Se viene, güey. Va a tocar Viper, va a tocar Viper, te lo juro. Va a tocar Viper. ¿Pero Viper con quién? Con Dream, güey. No, lo acaban de poner. Se acaba de tocar. Ah, ok, ok, ok. Güey. Se viene. Sí, se viene, güey. O no. No, porque quedan cuatro, no. Quedan cuatro, pero no, güey. Creo que no. O Marco, Marco Neto, güey. ¿Qué? ¿Wucci? ¿Qué? Con Viper, con Viper. Con Viper, con Viper. ¿Wucci? También Mingos Volcom está bélico, güey. Ah, lo que sí, viejo. ¿Wucci? ¿Wucci, cuidad? ¿Wucci, cuidad? Es quebrón. ¿Wucci? ¿Wucci? ¿Con Viper? Viper, cuidad? Viper, cuidad. Viper, cuidad. ¿Vamos, vamos, 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 vamos. Eh, pero ya no metan nada. No, ya, no, ya, no. Te lo juro que no. Puro pedo, vamos a pagar, brrrr. Vip, con Viper, cuidad. Viper, cuidad. Vip, con Viper, cuidad. Vip, con Viper, cuidad. Vip, con Viper. Vip, con Viper, cuidad. Vip, con Viper, cuidad. Sí, aquí está, güey. Seguro se va a jugar el... ¡Vámonos, vámonos! Eh, a hacer el bracket. El bracket, 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 bracket. ¡No, no, 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 contador! ¡Ya! ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos, Raffi! ¡Cinco minutos, Raffi! ¡Cinco! ¡Pole siete, güey! ¡Pole siete, güey! ¡Ah, cinco! ¡Cinco! Ni un dólar más, güey. Ni un dólar más, güey, güey. ¡No, no, no! ¡Ah, cinco! ¡Ya, ya! ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¿Es para qué gasto 500 dólares? ¡Y un dólar más mío! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¡Vamos, ya! ¡Padrino, padrino! Yo pongo veinticinco. ¡Veinticinco! 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 ¡El Mati! ¡Ooooh! Yo pongo veinticinco también. Yo pongo cincuenta. Yo pongo cincuenta. Yo pongo cincuenta. ¡Ah! ¡Veinticinco! ¡Ya estoy cincuenta y cinco! ¿Faltan cincuenta, Konda? ¡No, no, no! ¡Van cien! 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 ¡Faltan cincuenta! ¡Faltan cincuenta! Pero dos cincuenta mucho. Güey, hay más praise pool de Mati y de Amir juntos que de todos los que estamos. ¡Ya sé, güey! Literal. Mati, Amir, invitational. ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Extra cincuenta! ¡Faltan cien! ¡Faltan cien, gente! ¡No puedo creerlo! ¡Bueno, si el Amir pone yo pongo! ¡Yo no voy a correr! ¡Ya, no, no! ¡Esta! ¡Extra cincuenta! ¡Extra cincuenta! ¡Ya son cien de cincuenta! ¡Ya son cien! ¡Faltan cien nomás! ¡No, no, no! ¡Faltan cien! ¡Faltan cien, güey! ¡Faltan cien! ¡Sí, sí! ¡Faltan cien! ¡Faltan cien y tres minutos! ¡Es más! ¡Si alguien se rifa yo pongo otro cincuenta! ¡¿Qué?! ¡Ojo! ¡Qué real! ¡Qué real! ¡Qué real! ¡Como apesta! ¡Como apesta plata aquí, ah! ¡Qué real! ¡Qué real! ¡Puro Facebook Gaming! ¿Cuál es tu dudis? ¡Oye, Flix! ¡Mándame tu tarjeta, güey! ¡Es porque me están donando en el stream! ¡No! ¡Jajaja! 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 A ver, fíjate, fíjate! ¡Faltan cien! ¡Faltan cien! ¡Faltan cien! ¡Faltan cincuenta, no! ¡Ah! ¡Tú vas a poner cien! ¡Yo pongo cien! ¡Cinche se me lee! ¡Yo pongo cien! ¡Para cien! ¡Ya está! ¡No! ¡Para cien! ¡Para cien! ¡Para cien! ¡O sea! ¡Si pones cien! ¡Ya se llenó, güey! ¡No! ¡Faltan cincuenta! ¡No! ¡Ahí te va! Mati veinticinco, Disgray cien! ¡Turbio veinticinco, extra cincuenta! ¡Doscientos! ¡Faltan cincuenta! ¡Ah! ¡Ya está Disgray cincuenta! ¡Es Francis! ¡No! 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 ¡Que! ¡Que! ¡Yo puse cien, wey! ¡Que lies! ¡We quousete cien! ¡Si! ¡Cuánto van, cuánto van? ¡Cuánto van, cuánto van! ¡En total no! ¡Faltan cincuenta! ¡ mesmo! ¡Ya, wutzy veinticinco! ¡ rozmary! ¡Oye, yo tengo 25 días! Yo tengo 25. ¡La entrada una vez establande! ¡Medid 900,dırby! ¡Dale! ¡Yo soy chiling, yo soy chiling! ¡Ya te monde los cien dólares, wey! ¡Bah! ¡Ya! ¡Tiene 125 esto ahorita, ¿no? ¡Si! Entonces, si, si. mando extra llamando faltan 50 un minuto 40 extra mando 50 25 25 panda no me voy a tener que verlo en jamstardom no mames 25 porque hay quien va a poner los 25 de los orlando el orlando, si alguien va a poner 25 el orlando por los otros 25 58 segundos 55 papa yo los pongo hombre dale wey de una una 3 horas de wrist pins ya los mande no way bro no way bro no way bro nah no way bro no way bro no way bro wey dale como 20 shuffles wey dale como 20 shuffles wey ya gaste 100 dolares ya esta bueno si wey no como chingados no quita y grace papa venga 1.400 dolares ya damos como 1.400 dolares 1.400 por ahí ajá ya damos como 1.400 dolares let's go let's go let's go pierce pick siempre sale de 1 wey no echa mela 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 super rolando uuuu y echa mela best c+. T.L.C.E Jews No, no, no ¿No se escuchó? No, 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 ¿qué es? What the fuck ¿No? No Me voy un imbécil aquí ¿Qué estás haciendo? No, 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 no Nunca sabrás Oscar, gracias por las 1200 Estrellotas, cabrón Besote Papacito, muchas gracias Grande mi Oscar Grande papá Qué pedo No clipe en ese pedo, por favor Zero sos, zero sos Nada, nada, no pasó nada aquí Echamelo No, mi rey, si ganamos, me regaló una batita Va bastante rápido, eh Sí, 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 ya Ese es bueno, eh A la verga, le pusieron 350 re-spin Y suieron 100, güey Castillo Tengo la leyenda Super Orlando en mi equipo Sí, pero es para meterle candela No, hombre No, no, no Ah, pues lo voy a decir al pinche viper que le cae por acá Timón Mati ¿Mati con quién? Mati con quién Con Castillo Uh, Castillo, mamó That's my goal, that's my goal Ellos lo ganan, güey Ellos lo ganan, ellos lo ganan Ellos lo ganan, ellos lo ganan Castillo y Mati lo ganan Castillo y Mati lo ganan, güey Castillo y Mati lo ganan, güey Castillo y Mati está muy pasado de lanza, raza Luke, yo pongo 100 para el próximo re-spin No, no, no Tranquilo, Ramiro Ya, ya, ya Ya quedó Ya, ya fue el último Tranquil Disgrace Mr. Champ y el ansioso ¿Cómo que fuck, güey? ¿Bichonate o mamone, le virgui? Nada, pues me chingaste ¿Qué, hiciste lo que no escuché, güey? Ah, que te metías al server, no más Güey, esta madre va a haber pasado mañana Una vieja El Woodsy ¿Woodsy con Viper? Güey, Woodsy disgrace, güey Woodsy disgrace Alguien bueno, cabrón, por favor ¿Woodsy disgrace? ¿No? Mmm, Gigi, güey, Gigi, ¿qué es el rollo, güey? Gigi, güey A ver, güey Es que quién sabe si sean buenos esos vatos o no, ¿sabes? Yo pienso que son buenos, pero no sabes Pero si son metidos de compas, no sé, probablemente sean buenos, güey O al menos saben Sí, ajá Sí, la mosa ¿Qué? No, me quedé a... Ay, practicaste nada ¿Walkon con quién? Un chingo, un chingo de chufo, güey Hola ¿Valkon con... Pago los 7000 bolas, güey Se puede poner bueno aquí, eh Y... Pura ciudad de México, papá Pura ciudad de México, la verga No está mal, güey No está nada mal, güey Los dos te filiarán si tienen una oportunidad Veamos Arre, puedes mirar Jala un vergo, güey Jala un vergo ¿El zurdo? ¿Qué pasó, güey? Oye, güey ¿Por qué se pelean? O sea, ¿sabes cómo estaría muy perro también, güey? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿12 güeyes o 8? Ajá Pero de que puro conocido, pues Puro muy conocido De que ningún equipo esté disparejo, güey, ¿sabes? Ya Ya está bien muy perro, güey Me anda haciendo pipí a la perra Date, date, date Antes de que empiece esta madre Resolve Veamos, gente El Resolve Ya, te voy a ocurrir a alguien, Maipen, ¿no? ¿Verdad? Resolve-Maku Buen dúo, güey Buen dúo, güey ¿Con quién, güey? Resolve-Maku Resolve-Maku, gente Venga, 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 venga Güey, ahí me huele un dúo duro, güey, ahorita va a salir un pinche dúo grotesco, güey, vas a ver El Zungot con El Aizen, exacto, güey, no, exacto Güey, délmese, güey Délmese, güey El Zungot con el pandito, man Délmese, güey, güey No, 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 no Va con Quix, va con Quix Va a saber, güey El Zungot con Disgrace, papá ¡Damn! Zungot Disgrace Y Macu Rizolve Macu Rizolve Macu Rizolve Van dos seguidos que le toca buen equipo a Macu, gente El Drident Con el Beacon, ¿no? No, el Burpee El Burpee Player, viejo ¿Burpee con quién? Con El Drident Con el Feseri Con Feseri, güey ¿Qué es? Pues esos son mis dos patrocinados, güey Let's go Te va a quedar extra panda, ¿eh? Se los imaginan juntos Mis dos patrocinados No sé por qué siento que va a haber un Mingot Panda Quiki Wik Wik, 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 Wik Ya no iba a por el respiro ese, güey El de Mati Castillo son buenos Sí, sí ¿Se puede meter a Discord? Sí, aquí andamos Simón, Mati Castillo, chat, son mis favoritos Quix, Mingot, güey Ok ¿Y eso, güey? Sale Tres saltos de tamal, güey Si pedo serían cien tortos de tamal, viejo, no lo sé ¿Ahorita sale el Volcom? Dos cuadras, un celular Turbi Uh, Turbi con Con Ernaf Turbi con Panda, güey Turbi y Ernaf, ¿o qué fue? Turbi, Turbi, Turbi con Ernaf Ernaf Turbi, Danilol, güey Turbi y Danilol Panda con Viper, cabrón ¿Mate con quién vas tú? Ni de pedo Panda con Viper, la estoy cantando Te amo, me amas, te amo Oh, 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 oh Te amo, me amas Ego Ego con Panda El dúo Wey, si le toca Panda, Ego Van tres veces que le toque el mismo vato Si le toca Panda, güey Yo me paro y me voy, ya no le tocó Ya no le tocó Se salvó a la verga Cabrón Panda está cagadísimo otra vez, eh Si no le toca con Extra Panda va a estar cagadísimo Con el Murray Sí, güey Con el Murray O sea, ahorita quién tocó, güey Igo con No, el Panda está cagadísimo, güey No, el Panda está cagadísimo, güey No, el Panda está cagadísimo, güey No te preocupes, para nada toque con Viper Let's go Panaviper, Panaviper, Panaviper Panaviper, Panaviper, Panaviper Van a ver swollen Panaviper, Panaviper Hele al Vocês La reacción del Panda, güey, cuando le toque el Viper, por favor Order alguien está aquí en el clip me voy a enredar al agua y y y y hernap hiper basar el viper 97 el más grande de todos con murry tv va y pegue reycones ya este debe ser el último cien por ciento en mi ya no hay manera ya pues pone el timer 7 minutos 7 minutos 10 minutos ponle 10 ya 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 7 minutos ponte 6 mil wallet wey y además ponte 6 mil 999 yo pongo uno no wey ok empezamos con los bets 7 minutos ¿Cuál 7? ¡Ciencientos dólares en cinco minutos! Déjate cosas. ¿Cuánto se tiene que juntar? 350 dólares. Pero, güey, si eran 250 el anterior, güey. Pero ese fue el quinto, güey. Sí, pero ya, güey. Ahorita ya son 100 cada uno, güey. Hay niveles, hay niveles. Bueno, dejo de repente aquí a la vuelta, güey. He aprovechado a comer. El volcó me llegó con 13, fue 13, güey. Vete allá la parada, güey, de indios verdes. Un corto. Mames, viejo, no llego. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Eh, pero que empiece de que como media hora, ¿no? Porque no he calentado ni verga. ¡Naaa! 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 Pues, güey, me quieren agarrar flanecito, güey. ¡Naaa! Tengo una cita de calentito, güey. Los proplayers de Apex son mejores que los de Warzone. Turbi pone 25. Más falta en 300. Yo pongo 50, yo pongo 50. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Turbi, turbi, sí pone 25, papi. ¡Veinticinco! 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 ¿Creen que la hagan chat? ¿Sí o no? ¿Creen que se haga risk? Yo creo que ni después llegan. Ni después llegan. Vamos a ver. ¡Veinticinco! 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 ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Ya van 100. Ya van 100. ¡Dos cincuenta, güey! ¡Dos cincuenta! ¡Es panda! ¡Mochete! ¡No, no, no! ¡No quiero llevarme chándwich! ¡Mira, tira el torneo ya! ¡A mí no me conviene nada! ¡Me tocó un gotuvo, bro! ¡Chúpanla! ¡Jajajaja! ¡El de... ¡El de... ¡Hay que invocar a Mir, güey! Sí, hija. ¿Ya van a lanzar el torneo? ¡No, tira! Porque tenías que exponer a 100. ¡No, no, no! Voy con el Doctor a las 6, banda. ¡No, no, no! ¡No mames, güey! ¡Vuelve el Doctor a las 6! ¡No mames, güey! ¡Échale, papi! ¡Yo quiero ver a Matico Castillo, güey! ¡Yo quiero ver a Matico Castillo, güey! ¡Venga, Luki, güey! ¡Está roto, viejo! ¡Con otros veinticinco, turmí! ¡Escro, güey! ¡Escro, güey! ¡Dale, pues yo pongo cincuenta! ¡Uff! ¡Arri, ojo! ¡Malco, güey! ¡No pongo veinticinco, la Verny! Ok, vale, 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 vale... ¡Maltan ciento setenta y cinco! ¡Maltan ciento setenta y cinco! ¿Quién puso cincuenta? ¿Quién puso cincuenta? El Turbi. Turbi, Woo, si son cincuenta... ¡Pero que lo manden, si no lo mandan, no cuentan! . Yo cincuenta, neto cincuenta. ¡¿Neto cincuenta? ¡Sí! Yo cincuento veinticinco! Yo cincuento veinticinco. ¡Pasa del Paypal! DigiSkinR, pensaba que me subí un TikTok antes, güey, y ahora miro. DigiSkinR, no cantemos victoria. Que el mingo ponga, que el mingo ponga la teleferia, ¿o qué? Ya sé, ¿no? El baño, la mesa... ¿Cuánto? ¿Cuánto falta? Faltan doscientos dólares, ¿no? Faltan doscientos dólares. A ver, turbi cincuenta, neto cincuenta. Quería veinticinco, Woodsy veinticinco. ¿Quién más? Tienen que mandarlo. Ciento cincuenta, güey. Tú cállate, no estoy poniendo nada. Obviamente, no voy a poner nada. Obviamente. Porque si no, no se hace y... Uno cuarenta. Te gasta MG, ¿eh? Hey, MurriPo, güey. MurriPo cien, güey. ¿Qué? Yo pongo un repón de agua, güey. Le faltan doscientos cincuenta, ya se me la pelaron. Yo pongo... Diez baros. Yo pongo diez baros. Aquí tengo... Una de cinco. Tres pesos. Cinco pesos. Tres, cuatro pesos. Mira, tengo cuatro. Cinco. Diez, quince. Veintisiete. Veintisiete pesos, güey. Un dólar, papá. Un dólar. Un dólar ahí. ¿Sí o no? ¿Se arma el resping? El resping, güey. Un descuentito. Trescientos, viejo. No, con descuentos. Agrega por cinco minutos. Agrega por cinco minutos. Ya, déjalo así. No, 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 güey. No, no, güey. Le bajan tantito, viejo. 40 segundos. Le bajan tantito, güey. Se agranda el prize pool, güey. Te lo juro. Sí, güey. Mira, Flex. Mira, Flex. ¡Lay,âtire. Se acabó el tiempo, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. No, no, no. No, no, no. Solo quedé un poquito. Vale, vale, vale. PolStrategía, PolS emissions 2016. ь цветura. ¡Se acabó! Ya se acabó Ya se acabó Ah, el dinero está ya Son 100 mil baros más, güey, para el price pool, güey No, 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 no 350 más si no quieren, güey ¿Qué pasa, güey? Turki, 250 Neto, 75 Kediev, 125 No han mandado nada, ya se acabó el tiempo Ya lo vamos a matar Ya se acabó Uy, 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 espérense, cállense, cállense, cállense Tranquilos, tranquilos, ya, ahora sí A ver A ver No, sinceramente ya se había acabado el tiempo, güey Lo cortamos, pero si ya abrió para que los demás le metieran Sí, güey Ah, pinche, fake Entonces es armar para... A ver A ver, a ver, a ver Hagan cuentas, hagan cuentas Hagan cuentas Pónganle el chat Pónganle el chat Pónganle el chat Pónganle el chat Turbi 50 Neto, 75 ¿Woochie? 25 Ah, mira, el Mingo, el Mingo 25 también Ajá Yo lo estoy sumando Yo lo estoy sumando Ok ¿125? ¡Qué dievala! Sí, güey No, te suman yo creo No, tú te chiquitías van 200 Dijo 125 Por eso Turbi y Mingo y Chiquitías van 200, güey Sí, ahí está ¿Y yo? ¿Woochie? ¿Quién falta? Ah, Neto, 75 Turbi ha puesto Ahí está Ok Ponlo en el chat, Neto 75 Y tú, Woodsy, 25 Ah, se vale el tiempo entonces, eh Pero no han mandado nada, men ¿Qué eres loco? Sí, ya lo vas a parar ¿Qué eres loco? Woodsy, tranquilo Estás loco, Flakes No habían mandado nada Y se ha acabado el tiempo, Flakes Sí, sí Pero son 7 mil pesos más, viejo, Nes Es contenido 7 mil pesos más ¿Quién puso 25? El Macario No, pero faltan 50 ¿Quién iba a poner los 50? Alguien puso 25 Ah, yo, yo, Ego Ego, pongo 25 Sí, te quitaron al extra ¿Quién? 25 ¿Quién dijo? Yo pongo los otros 25 Sí, se va el premio, güey Ahí está Ahí está Ahí se hizo Ya, ya, ya Dale, ya mandé Ya mandé Ya lo mandé Ya lo mandé Ya lo mandé Ya mandé Mande, mandé Yo pongo 60 Yo pongo 60 Pongo 10 más Pongo 10 más Ahí está, ahí está Ahí está No, pese, pese Ya puse Turbi, turbi, turbi O sea, el torneo empezó, güey Siendo un torneo de Déjame te digo el premio Déjame te digo el premio original ¿Listo? Eran 20, güeyes Que los 20 pagaron 20 dólares O sea, el premio, güey Era 20 por 20 prácticamente, güey El premio era 400 dólares Ahorita el Rispin Cuesta Lo que era el Price Pool original O sea, de un torneo de 400 dólares Ya lo elevaron como un torneo de 1.700 dólares, güey A la verga No mames, güey No mames, güey Aquí es cuando Flakes apaga esto Y me dice Desaparecete, desaparecete Flakes Desaparecete, güey Desaparecete Bueno, yo ya aproveché Aquí es cuando pigo reembolso De lo que mandé en Paypal Mira lo que dice que Jeff Mira lo que dice que Jeff Que si le toca a uno malo Se pega un tiro en pleno live Mira Aquí estabas terminando en Facebook ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Quién más dijo que iba a meter 25, güey? Sí, I'm sorry Facebook Eso no fue yo ¿No? ¿No? ¿Quién? El Ego, Ego, Ego El Ego, Ego Ego 25 ¡Eh, nos gustó! Yo ya mandé, yo ya mandé Sí Mingo ya también mandó Ahí está, mira No, son dólares Son dólares Francisco Eran 400 dólares, güey O sea, eran 400 dólares Premium original Y de tanta gente Metiéndole a lo pendejo Para intentar tener Mejores equipos, güey De 400 dólares El país publicista Con 1.700 Ahorita, güey O sea O sea, prácticamente De los participantes Del torneo Entre yo Y todos los otros güeyes Que están metiendo ferias O sea Yo ni siquiera participo, güey O sea Son Como 1.200 1.300 dólares Nomás De intentar Tener un mejor equipo ¿Sabes? ¿Qué pedo, güey? A la verga No, pues ahora sí Entro, chat Ahora sí es un vergo No, ahora sí entro Ya no me siento mal No, ya La neta Va bien la garganta Me la ando cuidando Pero Ya ando como que Gritando un poquito más Hay que darle tranqui Si queremos aguantar Quedar muy tranqui A partir de ahí Por otro lado El pinche micrófono Aquí pegado En el Cosicazo Tranquilo No, vamos a hacer Güey, que Diev nos salvó Güey Regó, eh 2.500 Ya lo mandé Ya lo mandé Ya lo mandé El que Diev Vas a ver A mí me quitaron El Matty Me quitaron El Gernab Y me quitaron El X ¿Quién no mandó? ¿Quién no mandó? Tú sí me tienes que estar sufrido Tú sí me tienes que estar sufrido A mí me quitaron Al Netox Al Resolve Y al Sun God Yo no me estoy calladito Diciendo No hagan respeto Es más falta que Diego Mande sus 25 y ya Yo los mandé por banco Ah, perfecto Güey, perfecto Ah, no, ahorita te lo mando Ah, no, de foto ¿Quién no quieres mandarlo Después de 25.000 dólares? Güey, ya van de Price Pool ¿Cuántos? 1.800 dólares No, van como 2.000 Yo creo Deberías ir pensando En una mejor estrategia Para tu torneo, pay Porque ya Este se descontroló GG Y el tuyo tiene que ser Más chingón De más feria No, o sea Mi idea Para el mío Amazon tiene que ver con esto Pero sí, o sea Yo de cajón Voy a intentar conseguir sponsors O si no poner de ahí Del bolsillo yo Para intentar Desde un principio Ya tener un Price Pool Pues bastante grande Omar Ah Qué guay Qué guay Ojo 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 Let's go MVP 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 Se viene chaval Se viene MVP Panda TV Güey Por favor Que le toque el Viper Gente A tocar el Castillo Y es muy buen dúo De la neta Muy buen dúo Sí, güey Castillo Panda Por fin Tocó Un dúo para panda, güey Ay, güey Güey El panda Es tan cagado, güey Que le tocó Puros dúos malos Y en la que importa Sí, en la que importa Uno bueno, güey La verga, güey Sentí que algo se movió En el suelo, güey Pinche ratón Verga, güey Verga, güey El Rudy ¿Quién pagaron, güey? Yo no sé por qué pagaron otra vez, güey Se pasaron de... ¿Quién pagó? Los kindergartenos, güey Todos mensos, güey Mati, güey Mati, güey La neta, los kindergartenos Le quitaron el dinero a Mati Y prácticamente Se lo dieron a panda Por mensos, güey Rayman Rayman Troubles Rayman Literal, güey Es lo que hicieron los kindergartenos Agarraron así el dinero De la cartera de Mati Se lo quitaron Y se lo aventaron a panda Siguiente respin 500 dólares Oh, Viper Muy nervioso, güey Viper Viper La serpiente Randy Orton ¿Quién tocó, güey? Es bueno, güey Sí, es bueno, güey ¿Qué pedo? Lo juro, Mar, algo, güey Me hará ansiado Me traigo full 10, güey ¿Quién tocó, Viper? Me traigo full 10 Viper? Sí, 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 sí Viper, we re-solve? Let's go, Viper Decento, Decento El Junior, me quita el Junior, man Mmm, ese dúo está bueno Está bien, güey Oh, shit Si te regalas, eres bienvenido, güey Ayson Échame el Ayson, échame el Ayson, viejo Tú, gordo Viper con Resol, gente Se lo toca el Q10, güey Se lo toca el Q10, güey Está arreglado, que le togas Q10, güey No, no, no Tengo que comer, güey Para echarme mi medicina Utsi Damn Está bien, está bien No mames, Mati Gracias Pensad en ti, bebé Chingado, hermano Cinco, tres Resuelto exacto No, no, no Macu Macu con el zurdo, gente Pero no creo que se junten Este es el último versión por centana Esa es van a llegar bien fríos El torneo A mi rey le toque con alguien acá Te lo juro que estoy hincado en la silla, wey Estoy hincado en la silla, no es broma El Big D Tengo cita con el doctor a las cinco y media Cámbiate para que estés listo Y a las puras cinco te vas, wey Ya, esto, wey ¿Qué tocó? ¿Turby is o qué? No, Turby apenas va Y buen dúo, wey Turby extra, wey Buen dúo, wey ¿Quieres una bet? ¿Me apuestas contra Panda y Castillo? Oh, my God No, thank you, bro ¿Neto? ¿Sale el Neto? Un Neto Un Neto Hay un Neto Vayan juntando Vayan juntando los 10 mil barros Vayan juntando los 10 mil barros Son 10 mil pesos de Risfing, wey Qué locura Mati pone 100 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 Mati pone 100, wey Dijo Ah, el extra va con el Neto, ya No Neto va con Trident Sí, no, extra va con Neto, wey No ¿Sí? Y Trident va con la Danilol ¿Neta? Voy a poner 8 Voy a poner 8 Son 500 dólares Yogur Ocho minutos igual se hará prórroga si llegan ¿Sabes? Hay que tirar un Risfing Sí, wey, Neto va con extra, wey Ah, ya bien Sí, sí, sí Ay, no lo para, eh Hay buen, hay buen Toca a Disgrace, ¿no? Toca a Disgrace con alguien Ah, no No, Murray con alguien Murray con Mingo Y... Y... La verdad es que la cagaron, wey Los equipos pasados están muy verga, wey Los equipos pasados eran los buenos, wey Ahorita está medio rancio ¿También juega con el que no hay por el Murray, o no? Eh, güey, güey ¿Qué es la que me pongan? Faltan 400 Coloso Coloso ¿Mi rey? Anchiri El ansioso ¿Eso no es muy guantes? Es el batas, es el batas Es el batas Con drier en tani Es el batas No, tira El filo de... Es el portugués Oh, mi pincho Con el big pavete Con el big pavo, papá Con el big pavo, papá Ah, meña No me toque el pavo, o sea, por ejemplo No me toque el pavo ese, digo ¿Quién dijo eso? El puertorriqueño, digo Que no me toque el pavo ese Con Feseri Ok, imagínate, güey Israels, clan, mi rey Extra A ti, al Dizzy, a mí A los kindergarteners Al Castillo, al Mati No, Feseri con Quicks, ¿no? Sí, Feseri y Quicks Como juntar 12, ¿sabes? Me estoy meando hace 30 minutos Así que ningún equipo va a quedar Disparejo, por así decirlo Yeah Mi rey y Raycones Son en... El Orlando Se viene El Raycones Ahí va el ball, come, va el ball El Raycones con el que toca, ¿verdad? Ahorita Yo creo que hay gente que nunca esperó Entrar al troleo, güey Y meterle tanta fría Sí, y aparte O sea, no sabes Si tienes algo que hacer al rato O sea, llevamos casi dos horas Güey, yo estaba O sea, yo sí me la pensé en entrar Porque se empezó a armar muy cabrón Y como que me compartió O sea, se me antojaron las ganas, güey Pues no sé Se me contaban las ganas Y tenía cita y ni me acordaba, güey Seguirá pude haber quedado El super volando otra vez Faltan 325 Faltan 325 Faltan 325 para el RISPIN 325 para el RISPIN Tampoco sí 325 325 para el RISPIN Nah, no, ni Todo va a pagar de nuevo, güey ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe, güey? O sea, si ya la verga Mejor que en vez de ser Switcher No, no Sar, son 500 Más de 165, Mingo, güey No mames Ya estás haciendo en 165, gente Vamos Pero por qué ¿Por qué faltan 225, pones? No, 325, 325 Nah, está muy cabrón Que se haga otro O sea, está muy cabrón Sí, son 500 Sí Faltan 3 mil pesos, güey Ok, ok No, no, no 400, men El RISPIN El RISPIN El RISPIN El RISPIN ¿Podréis? Por equipro Sí ¿Podréis? ¿Por qué 400? Sí, 400 Sí, 400 No, por favor Tom, 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 tom Tom, tom Si es 400, yo pongo 50 Ok, me gusta, me gusta Sí, 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 sí Por favor ¿Por qué debe de ser 400? Pues que saltaste 150, güey Sosososososososos mucho Sigan jugando Warzone Matematica valen verga No, pero son 450 Porque no, son 450 ¿Eh? ¿Son 450 en 50? ¿Qué? ¿Qué? Es un vergo, cariño. Vamos a darle pinche vuelta a una ruleta, ¿no? Es demasiado dinero, güey. Va a tocar Welcome This, güey. La neta, si toca Welcome This, estará con madre, porque ya se van a tres equipos buenos. Esta madre no puede ser resistente. Yo voy con Bill o con Ego, güey. Con Ego, con Ego. Ahí va, ahí va. Welcome This, welcome this. Vamos a tocar Welcome This. Welcome This. Extra Turbias. Con Keddy. Y Panda Castillo son los favoritos. Keddy y Pijera, por favor. Ah, ya le bajaron, güey, a 450. Sí, le caí. Güey, sí, güey, no tiene que estar tan chetado ese dúo, güey. No, Mitchell. Y es Grace Volcom, güey. Es que no le diga a Volcom por nada del mundo. ¿Quién dijo que ponía 25? Y... Grace Volcom, ¿cincuenta? No, yo pongo un 50, güey. Ok. Pone 50 Turbys, güey. Ok. Vamos a hacer 50, güey. ¿Qué haces eso, mi amor? ¡Oh! Pon el contador. 10 minutos. Acabo de escuchar Mati 100, de vergaso. Sí, sí, sí. Mati 100. Mati 100. Welcome This. Y ya se encuentra. Tiene puesto más de lo que va a ganar si gana el torneo. El viejo. Yo pongo... Y scoms, scoms. Yo pongo eso, pero ¿por qué no hay medio, güey? Scoms, scoms, scoms. No hay medio, no hay medio menos, ¿no? 10 minutos, scoms. Empezamos a las 7 de la tarde, güey. No mames. Venga, ya. 1.05. 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 Flakes, ¿con quién me tocó? Con el, güey. Faltan 2.25. Ah, Mir. ¿Dónde estás, Mir? Mira, papito. Ahora te lo peces, el garrote. Hay tu Flakes. Y todo lo que tienes que hacer, güey. ¿Están conscientes que tocó X3 netbooks? Tienes que poner copy right a la gente que está viendo tu stream, güey. Coms, 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 coms. ¿Alguien que quiera poner en el chat? ¿No? Vol, coms. Coms, 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 coms. ¿Con quién me tocó? Eh, ahora si no mandan el dinero dentro del tiempo ya, güey. ¿Por qué se conocieron el cargo, güey? ¿Vas haciendo con Rispin? O sea, ¿qué vas haciendo, güey? ¿Ves lo haciendo? ¿Vas ganando tiempo, güey? Lo tienen que ir mandando. Por eso, pero vas haciendo otro Rispin en lo que van mandando el... En lo que pasan los 10 minutos para que no perdamos más tiempo, güey. Si no, ya nos quedamos este... O sea, con esto, güey. Es que no has ha sido nada, güey. Más puede hacer otro Rispin, güey. No pierdas nada. Ya te lo mandé, Flakes. Ah, el triple, el triple. No, tienes que copiar el ratos. ¡Agrar unos 450! Ahí va el orden, ahí va el orden. Tienes que copiar el orden, güey. Porque si no hay otro Rispin, ya no tienes el orden, ¿eh? ¿Cómo ya pagaron? No, no, no. ¡Ah, tú me habías asustado, güey! Dije, ¡alga verga, güey! No, Alberto. O sea, me voy a ir haciendo otro. No, pero ¿creen que se se paguen? Mati ya pagó 100. No, no, no. Mingo ya pagó 75. Pero es 400, no es 450, es 400. No, es 450, Mati. Me diste 15 minutos para cambiar los equipos. O sea, lo bajas a 400, ¿no? Pax. Pax. Estamos conscientes que me tocó con Castillo y que ahorita está netos extra. Está bien emperrado, Mati. Bájale 400 o te va a ver, Jarby. Bájale 400 ya, güey. Bájale 400 o te va a ver, Jarby. Si es justo. Si es justo. Si es justo. Si sale otro, no hay 500. Tranquilo. Quedó neto extra, güey. Anda Castillo, viejo. Mira, 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 ponlo lo del torneo de quads. A ver, pues tengo tus 25 y tengo los 25 de Woodsy. Ponme 25, ponme 25. De Ernapp, perdón. No, de Ernapp. De Ernapp, ¿quieres que le ponga tus 25? Es que esos 25 se los debo al Turbi, entonces... Ponlo 50 a la verga, ponlo 50. Ok, yo pongo 50, yo pongo 50. Yo pongo 50. Se los debo al Turbi a Netos, güey. 5, faltan... Mira, mejor fuga y los que vamos con el primer resping. Vámona. Yo creo que el flak apago stream y me voy. A ver, ¿cuánto va el total? ¿Cuánto va el total? Dime, Mate. Escúchame. Tú me debes 75, mandes 75 ahí. El comentario del Sars, güey. Mis cobertos, güey. Yo pongo 25 pesos. Arre, pues, yo mando 75 más 50. ¿Qué 25, güey? O sea, 125. Faltan 50. Faltan 50. No mames. Mingo, ¿ya mandaste? Sí, ya, ya, ya. Faltan 50. La verga, güey. No mames. ¡Malas a la verga! Güey, van como 2,000 dólares. Estas más son Winterelas, güey. Te lo juro, güey. Ni la Winterelas, güey. Faltan 50. Faltan 50. ¿Para qué pagamos entry? Mejor con puro resping, a la verga. ¡Eh, picho mire, puso con 500 dólares, cabrón! No mames. ¿Cuánto vaya? No. Unos 2,000 dólares. No, no, no. Pero, ¿sí se pagó el resping o todavía no? 50. Faltan 50 dólares. Faltan 50, por favor. No, ya. Nadie los pague. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Faltan 50. Ya, 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 ya. Ya mandé los 125. Ya mandé los 125. A ver, lo cerramos en 400. Sí. 125. ¿Cuánto estamos en 400, pinche culo? Ya quedó, ¿no? Ya quedó entonces. A ver, a ver, escuchen. Yo mandé 125. ¿Cuál es la suma? Yo mandé 100. 125 más 100. 75 millones. ¿Y quién puso 50? Turbi. No, no, no. Ah, no, no, no. Este, ¿quién dijo el ego? Alguien, alguien. No, Raymond. 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 Raymond, 50. Mándalos, Raymond. Raymond. ¿Vamos a pagar el sumo otra vez? ¿Ya los mandaste, Raymond? Espérame, acabo de mandar 25. Lleva a nosotros, güey. Espérame, espérame. Va, va. Perfecto. ¿Y cuánto faltaría? Eh, 50. ¿Quién es el de...? 1,000 pesos. 50. 1,000 pesos saltan. A la madre, güey. Qué locos están, güey. A ver, saca los metas mientras tú, Flakes. Mientras juntas. ¿Cuánto llevamos? Es lo que le dije, que vaya siendo la pinche el nuevo spin, güey. Porque si se va a hacer. Según yo... Tírate algo, batitas. Tírate algo, papi. Tírate un poquito. ¿Batitas? Claro, mi rey nos ha tocado dos veces. Es el destino, chiquita. Sí, pero... Sí, pero... Esto lo siguen tirajando. Bueno, faltan 50 todavía, ¿no? Sí. Eh, ya, la chingué, dile, Virgui. Ya, tíralo. Güey, faltan 50 pavos, güey. 50 pavos, güey. ¿Para qué quieren otro respin? Ya lo sé. Es para deshacer los teams, güey. Alex, tu fue 25, güey. Si no más son dos buenos. Tú fue 25, Flakes. Tú fue 25, Flakes. Que nos dé un fist round y llámame. ¿Qué es la verga? ¿Ah? ¿Sí se va a hacer el respin? ¿Quién me va a mandar otros 25? ¡Un 50, Matilde! ¡Ey, hey, hey, Flakes! Tú fue un 25, Flakes. No, si se hace el respin, yo ya no podré jugar. Pero no eran 25, Flakes. ¿Pero eran 500 respins? ¿Qué pasó, Mir? ¿Qué pasó, Mir? ¡Un 25, tú, güey! ¡Un 50, güey! Y faltaría 25, ¿no? Simón. ¿Quién es sin nada? ¿Quién es sin nada? ¡Wutzi! ¡Pon mis 10! Ya está, ya está, ya. No, ya. No, 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 no. Yo dije... No, 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 no. Yo dije... Son 40 mil bolas sin cuidado. Güey, güey, güey. Yo dije... Ey, yo no dije que... Ey, ey, yo no dije... Yo no dije que voy a poner 25. Yo dije, Flakes, pon 25. Sí, falta 25. Ah, papi, ya se acabó. ¡Ah, papi, ya se acabó, güey! ¡Ah, papi, ya se acabó, güey! ¡Ya me lo ve! ¡Ya me lo ve! ¡Ya me lo ve! ¡Tien, por mí, ponle 3 minutos! ¡Ponle 3 minutos! ¡Ponle 3 minutos de Daimel! ¡Ya está! Yo por el punto de 25 ya, cerrado. ¡Ya que vamos! ¡Vámonos! ¡Y! ¡No, no puedo creer, güey! ¡A chingadas, Madre! ¡Ya! ¡Ya te la que es! ¡Ya te la que es lo último! ¡Cuánto va a ver, güey! ¡En leto está ayudando, güey! Yo esa feria, chas, lo siento y cinco que voy a poner. Casi poquito ganamos, bueno, acabamos en segundo de un torneo. Por estos güeyes, con los que casualmente crean wristpins. Entonces me dijeron que... O sea, a mí ya me dieron la feria, el premio. Me dijeron que, pues no nos pagues, pero paga el wristpins, güey. O sea, esa feria no es mía. Y pues, ni modo que decirles que no. ¡Gigi, güey! ¡Gigi, güey! Ahora sí, esta es la definitiva, güey. Hay que poner 800 ya para terminar los wristpins. ¡Luke! ¡Raymond! ¡Luke! ¡Raymond tiene 1.90 aquí, me entiendes! ¡Hálate, hálate! ¡No, no entra! ¡Ve! ¡Nada, güey! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Sáquenla mate! ¡Sáquenla mate! ¡Sáquenla mate! ¡Sáquenlos! ¡Qué cagadero, cabrón! Esa feria... Yo ya se las te vi, güey. Pues ni pedo, cabrón. Digo, yo la verdad sí quería otra wristpins, güey. La verdad. Yo... Güey, estos vatos del torneo que habíamos quedado en segundo y el prize que nos dieron, güey, me hicieron poner esa feria, güey. No les voy a pagarlo el torneo. O sea, les pagué el wristpins, ¿sabes? No, mames. Güey, ¿quieres sacar a mi colaborador porque tiene un 90 de KD, pincho y mate, güey? ¡Qué mierda el mate, güey! ¿Qué le dijo? Que no era justo que estuviera él ahí, no más. ¿Cuánto es el siguiente? ¡Pincho y bato, güey! ¡Pincho y bato, güey! ¿Cuál es el primer dúo? El Zungot. ¿Con quién? No sé. Ya quedó, ¿no? Ya fue un dúo. Pinche DJ. Vengo en el futuro, todavía están haciendo wristpins y Panda ya perdió el vuelo. ¿Ernap? Ah, Ernap y Zungot. ¡No! Con Burpee, con Burpee. A mí den Burpee, por favor. A ver, Ernap, Zungot, beat con Dridden. Me puso ahí en piso en el chat que sí puede jugar. Sí, güey, de una. ¡Ojo! ¡Ay, que Dios se metió! No me he acordado. ¡Echalo otra vez! ¡Dame que yo, dame que yo! No, nada, que Dios se haya metido, no sabía. ¡Bora, bora, 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 panita! Es Dridden beat, ¿no, güey? ¿Qué diapí, Nijera? Ok, ok, ok. Con Nijera. Es demasiado también, güey, los equipos que hay, ¿sabes? Ese tornado durará 10 horas. Ahora un vergo. Voy al dentista, voy a regresar y lo va a decir. ¿Qué es lo que está haciendo? Sí, y tal. Tienes un chingo de sorte. Estamos hablando de casi 36 jugadores, ¿no? Sí. Les gustaría, les gustaría que después de que regrese el dentista vuelva a prender en la noche, terminamos de que esté el torneo y al último hablamos en las partillas ahí con el pinche deliciado, con el Joe. Algo bien. Con el mingo. No mames, güey. El mío va a estar losing full rena. Es estar bien ojete, meterle feria a tu 150, güey, o algo así bien cabrón, para que luego alguien te supere. Yo al principio no le metería, güey. Le metería hasta el último. Cuando es más probable. Cuando ya es más probable que me toque. De que algo ya... Dale, viper. ¡Vamos, viper! ¡Vamos, viper! ¡Vamos, viper! ¡Vamos, viper! ¡Vamos, viper! ¡Vamos, viper! ¿El dúo? ¿El dúo? ¿El dúo? ¡El troble! ¡No! ¡Cobre panda que se le toca con su dúo, güey! ¡No, güey! ¡Estoy vinculada a la reacción en el otro grupo, güey! ¿Cómo quedan en el otro grupo? Pues en el otro Discord, cuando toca un vato que no está conocido, todos... ¡No! ¡Qué cool era una de esas, güeyes! Tu moderador, güey. Tu moderador, no sé qué, güey. ¿Verdad? ¡Ninche, rosteando! No, o sea... El que sigue, les toca con extra, ¿no? Le toca el Raymond. ¡Ego! 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 ¡Ego, suertudo! ¡Panda y extra, güey! ¡Chinga! ¡Ole, virgui! ¡Wey! Te prometo, Mirkney, de pedo hay otro grupo. Sí, no, ya. Ya, ya. El extra otro niño. O sea, no hay forma, güey. No hay forma alguna. ¿Estamos hablando, güey? Estamos hablando de que el torneo empezó con 400 dólares. Empezó con 400 dólares, Lukey. Estamos a punto de llegar a los 2.000. De puro resping. ¡Wey! ¿Y estás de acuerdo que nosotros empezamos por el desmadre, güey? O sea, probablemente si no hubiéramos llegado a cagar el pedo, hubiera sido una o dos vueltas, ¿sabes? Güey, llegamos a un punto en el cual el Turbi y el Erna, de lo que ganaron un torneo, lo apostaron, vamos. No, pero yo dije desde el quinto que ya no hubi. ¡Hey! ¿Cácesa me sale? ¿Cácesa me sale? Da mal problema womanática, güey. Da mal mateibo. Turbi y el Erna, buen dúo, eh. Turbi y el Erna, está. Uhoooooooh. Big bit. At the end. El 50. Big bit. Meu ichuiseis el chile que todavía siguió la ruleta. Y ya es la última, güey. Ya son 10 mil pesos la ruleta. El Ena dijo que fuere conmigo, ese me paró en chinga. ¡Oooooh! Es ese arma que yo. No lo puedo jugar, ¿ dabá? planeta si lo pudiera jugar igual ni lo jugaría la verdad no sé eso lo quiero lo quiero ver aunque quisiera no puedo con el pinche otorrino al orden de rinco volcón quedó con alguien o el que toque sigue con esto está castillo con el ancho no castillo con el big d wey dos horas de rispins wey chad no yo tal vez ya no juegue el maquina no de que no ya es muy tarde me digo el día no lo juego Tengo un compromiso No es que estoy No mames Mi rey con Rudy ¿Quién es? Mi rey TV ¿Con quién? Mi rey si me toca otra vez Con un paseo Ah no Con el que toque Mi rey TV Confesero El duro hermano La elefante Con el mejor Estás en buenas manos Me pongo la bata ¿Quién crees que gane? No sé, Gustavo Let's go Viper O sea, la verdad Estos torneos son más De la suerte Que con el que te toque Te acoples bien, ¿sabes? No es tanto de Ah, ¿quién es mejor? Simplemente De tener la suerte Con el wey que te toque Uh, Viper Con Rey Con mi colaborador Ya mamo, wey Ya mamo el Viper Pero, wey, el Raymon Hay que arrancarme ¿Quién es Raymond? 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 Raymond con el Murray Raymond con el Murray Ah, no, Viper va con Feseri, wey Nooo ¿Quién es Raymond? Sí, me están diciendo acá Nooo A ver ¿Qué pedo, wey? ¿Qué pedo? Si viene mi rey pagando 500 dólares, wey Ahí te va Sí, Raymond va con Rizal, wey O sea, mi colaborador va con Seguro, wey ¿Tú colabas con mi rey? Ni de pedo, no, no Results Viper va a confeser y me están diciendo Estamos bien perdidos, hermano Es que está difícil, wey A ver, pon Results, cabrón, ponlos ¿Con quién? Con Danilol ¿Por qué? Ah, nomás que ponga Results La voy a pausar Para contar ¿El Big Pavo? Big Pavo, hermano Yo creo que le van a volver a pagar La neta, no creo, papá Son 500 dólares, 10 mil pesos, wey Ya es demasiado, wey Estamos hablando que el torneo Va a ser casi de 50 mil pesos Si lo llegan a pagar Es demasiado Rudy va con mi rey, wey ¿Y el neto con quién va? Con el que fue que acaba de salir antes ¿El neto va con Big Pavo? ¿O no? El neto va con... Sí, no, sí Tiene los 70, wey Sí, neto va con Big Pavo Y el Volcom apenas acaba de salir No, a Volcom le acaba de tocar con Neto, ¿no? No, a Volcom al que viene Volcom va con el que viene ahorita, wey ¿Con quién va Neto? ¿Con quién va Neto? Con Big Pavo Ok Volcom va con Sur, wey Ya, ya La neta, los equipos están mucho más balanceados, wey Los equipos están bien balanceados Súper balanceados Súper balanceados Súper balanceado Súper balanceado Woodsy, wey Sí Está muy verga, ahora sí La neta, quedó donde tenía que quedar, wey Está muy bien O sea, cualquiera O sea, ahorita cualquier, wey, lo puede ganar ¿Sabes? Cualquiera Está muy verga ¿Quicks? ¿Con Woodsy? Sí Sí No, mames Al Mati va a estar Nah, men Me he quedado en todo, men Mati, Mati Mati, 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 Mati ¿Sí o qué? El duque necesita la gente ¡Dale, Matu! Wey, Mati, Mati, wey Mati, Mati, wey Por favor, gente Por favor Venga, cabrón Este me va a pasar Haz pasar Haz pasar No Sí No No, wey Y luego, o sea, y luego al Mati, wey, que está con el Ah, no No sé que estaba con el Nah, poco de ruleta No, viejo No, viejo Nah, ya Ya, mis caras se quedan Medio hora para Cien cincuenta No hay manera de gunnar Puso cincuenta No hay manera de gunnar Cien cincuenta Ni de pedo Puedo ponen diez bolas, wey ¿Quién pone cincuenta? ¿Cincuenta? ¿Quién? A ver Ey, ponemos diez dólares cada uno y se arma, wey Nadie No daño, mico ¿Quién puso cincuenta? Cien cincuenta Y me rompo las cosas, wey Mi compa en el antro Por la botella, por la botella, wey Sí Es panda, sacarlo Vámonos Ponlo Ya por el bracket, ya por el bracket, ya por el bracket Nah, a ver ¿Alguien quiere apuntar el wristpin o no? Danny pone diez, dice Ok, pongo cincuenta Ok, pongo cincuenta Pongo cincuenta ¿Cuánto va? Van diez dólares No, pongo cincuenta Menos cinco bolívares O sea, no es broma Me están diciendo en mi chat, wey Que zordo Que zurdo es zordo, wey No es zordo Ah, ya, Volko No caigas en esas Me dijo a G5, viejo Me dijo a G5 Ey, que si hay Ey, que si hay wristpin Que si hacemos wristpin Se mete ¿Pero por qué? Nada, man Nada, man ¿Cuánto va? Ah, no, man No, ¿por qué? Vora, vora, parita, vora ¿Pero por qué? Increíble Increíble Se cancela el torneo Y ya está recolectando No, 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 no Es demasiado, wey No lo van a pegar, wey No lo van a pegar, wey Es demasiado Es mi rey, wey No, no, no Pero si lo saca Con cincuenta y volante Con cincuenta y cuarenta Con cincuenta y cuarenta Pongo cincuenta Wey, métete a su stream, wey Tiene una nación de veinte mil estrellas fijadas, wey Venga, venga, papi, mi rey Venga, papi, tú ¿Dónde quedaron las chorizalsas, papi? Vuelan tres cuarenta Porque quedé con cincuenta, men Vuelan tres cuarenta ¿A quién ponen los otros cincuenta? Si hay resping, wey Me dijo que AG5 entraba con Y un M&G Ya, pues que pongan algo Que pongan cincuenta los que entran Dile que la entrada ya tiene doscientos Dile que la entrada de doscientos Que los que entren pongan cincuenta ya, wey No, no, que cuesta, no Sí, sí, sí Cincuenta, cincuenta si quieren entrar No, sí No, sí, wey Bueno, es porque en el Picepull quieren entrar ya, wey Que pongan cincuenta, cincuenta, cincuenta Cien, cien, cien Cien, cien, cien Ah, ya no puede entrar nadie, qué verga, wey Literal, ya no puede entrar nadie, wey Eso es cierto, eso es cierto Ya no deberían entrar, wey Somos bastante, vamos a acabar los libros Cingo, wey O sea, va a haber vice por el bracket, wey Somos treinta y seis, wey A huevo va a haber vice, entonces Ya mejor haga ampliadas, Caldera, wey Uno más, dos más, tres más, cuatro más No va a cambiar nada, wey Sí, mejor, mejor Mejor hacerlo, wey El corso Un, un mapa, sí, wey La verga, wey Qué desmadrito Qué desmadrito, wey Chale, andar pagando por no jugar con alguien Qué pedo, les falta dignidad A la chingada con su torneo Chúpame la riata, Killer Grinch Es que eso es un mamá, no, no Yo, Facebook, that wasn't me No, no, no No, 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 no No, 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 no Ay, no puede ser posible Flake, Flake, Flake Flake, Flake Flake, tenemos 50 de Super Orlando Que Diego pone 100 y Adilor pone 10 Ajá, ¿y quién más? Ya, ya, 160 Mati por los 40 Me he puesto como 500 Ya están locos Bro, dejen, no, me dije Ya, es encontrado ¿Brodel? Sí ¿Brodel? A ver Paguen 100 dólares cada uno Y que ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no creo Gracias. 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 Against me. Gracias. Y. Whee. machen davie ¿No se escucha? Yo pongo 25 Ahí está, 25 panda ¿Quién más? ¿Quién más? Pongo 25 también Ahí está, ya van 50 Ya van 150 ¿Quién más? Dejame arriba y queremos llegar a las 6.000 Venga cabrón, nos faltan 7 Llegamos a las 5.600 ¿Qué es 110, güey? Orlando, pones 100 No, 50 Ya los conté, van 210 ahorita 210, queda un minuto Queda un minuto Con 50 no entra Será súper injusto ¿En lo que entra tú, güey? ¿Yo? ¿Sí? ¿Qué es lo que entra? Un minuto, un minuto One minute, one minute in the clock Sí, no Ahora te pones Ahorita los subes, güey Ahorita los subes, güey Sí, ahorita los subes, güey Sí, ahorita los subiste Sí, ya No, no, no Me están poniendo en mi chat Me están poniendo en mi chat Que mandan 25, güey 40 segundos ¿Quién es? 20 segundos No, no, no Vágan el bracket Vágan el bracket No, no, no No, no, no Son 500 más para el podcast No, no, no Que bien pone 150, dice, güey Está, está, quedé en 150 30 segundos 25, 25 A ver, a ver Sí, ahorita los subes No, no, no No, no, no No, no, no Sí, 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 sí Sí, 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 sí Aguanta, 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 aguanta Es que aguanta 25, 25 Pero que no están sumando bien Ya está el dinero No Vamos a hacer la suma de los que ya dicen Ya se acabó el tiempo Pero vamos a hacer la suma Dale 25 Sí, man No, no, no Que bien, no Cuidado la suma Ya es una encuesta en el chat, güey Si no, en el resping con eso Ya, ya es un, ya es un Sí, sí, es una encuesta O sea, como quieras más dinero, güey O sea, pilas O sea, como quieras más dinero para todos Sí Mira, mira, es más, es más Es más dinero Mira, mira, para hacerlo así Para hacerlo así Ahí son 100 Turbio Ya se acabó, güey 25 ¿Quién o qué? No, no, no Fuga, fuga Ya, ya Pero no manten aquí Ya se acabó el cuerpo, güey Que le golpean los cinco Te va a dar más Nah, ya se están mamando Ya se están mamando, güey ¿Qué pedo? 25, tú y 25, yo Jalo, pero que se cae el Turbio Que se cae el Turbio Yo también voy a poner 25 Yo también voy a poner 25 Yo también voy a poner 25 A ver, comenten los que van a poner No, no, yo no No, no, no Aguanten, aguanten, aguanten Aguanten, aguanten Y el contador les vale madre ¿O qué? Sí, sí Güey, ya pasó, güey Ya está en cero, güey No, pero que lo queremos Que no estamos sumando bien Están juntando Ya pasó Mejor el dinero para una peda En corto, en Monterrey A la verga, güey Lo acabas de poner ahorita, güey Lo acabas de poner ahorita, güey Qué mamón, güey A la verga, güey Nah, ya no aguanto Escuchar ese peor, la neta, güey No bush No bush No podemos hacer ni la fuma No podemos hacer ni la fuma Echa bien a Luque que le caga el Discord Tres minutos más Ah, claro Sí, güey Güey No podemos hacer ni la cuenta Güey, son 10 mil bolas para el pod, güey O sea, o sea, 100 mil bolas para el pod A ver, ya todos comes y vamos a hacer la suma Lo que falta A ver 125 ¿Creen que deberían entrar esos batuchos? O sea, que nos gustó porque los primeros güeyes entraron con 20, güey Y ellos estuvieron poniendo feria para que todo creciera Y ya ahora otros güeyes quieren entrar Pero poniendo nada más 50 dólares, güey Y como que no es tan justo porque Los que empezaron desde el principio Pues ya pusieron un chingo de feria, ¿sabes? Como 3 mil A verga, pues sí, ¿no? No mames O sea, no, no mames Que me dije mi viaje 5, 60 dólares entre los dos, güey A ver Bueno, la neta No, de todos modos No se llegó a los quineos No se llegó Güey, el Mati solo puso como 300 dólares, güey No mames No se Bracket, bracket No se llegó Bracket, 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 bracket No, pero no se llegó A ver, a ver, a ver Tranquilos, tranquilos, tranquilos No se llegó No se llegó A ver No mames, güey, me toca puro niño Suere y me lo quiten el evergue Oye, bracket Pongan el bracket Cállense, cállense, cállense A ver, suma Muteate, güey Muteate tú, güey Y haz Que te pongan en el chat Porque si no, no Güey, no llega Ya lo Pongan el chat Pongan el chat Güey, ya lo sumaron tres veces No llega No, ha sumado bien, güey Ya Ya te puso Te puso, sabes que son 330 dólares, güey No llega, güey No va a llegar Ya, bracket No, no, güey No, 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 güey No son 300 ¿Por qué tomas? No son 300 No son 300 Me dije, mi AG5 No van a entrar con 50 dólares Ese, güey, está sumando con 50 dólares No, 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 pero Me dije, mi AG5 no cuentan Me dije, mi AG5 no cuentan No cuentan ¿Cómo que no cuentan? No cuentan Güey, ¿cómo van a entrar con 50 dólares, güey? Sí, sí, sí 100 dólares cada uno 100 dólares cada uno No hace nada más Que entren por eso, güey Si entran con 100 cada uno Ya se arma, güey Tienen que entrar con 100 cada uno Si me dice, mi AG5 ponen 100 y 100 Si se llega Sí, es verdad 100 y 100 100 y 100 100 y 100 100 y 100, güey Yo, 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 yo ¡Cams, cams, cams! Pinche feo ¡Eh! ¡No mames! ¡Eh! Ya, tranquilos, tranquilos Pongan un pinche beat Pongan un pinche beat Nos vamos en la madre aquí, güey ¡Cams, cams, cams, cams! ¡Me dijimos ponen 70! ¡Me dijimos ponen 70! ¡Cams, cams, cams! ¡Cams, cams, cams, cams! ¡Mira, mira! ¡Cams, cams, cams, cams! ¡Cams, cams, cams, cams! ¡Mira, mira! ¡Pongan un beat! 70 y 70 70 y 70 está bien 70 y 70 está bien Se me sigue haciendo poquito, güey Me pusieron doble tiempo Y yo empiezo a ver acá, güey Estoy listo para tirar mierda de adelante ¡Hace 80 y se hace resping! Güey, güey Yo de puro resping Ya pagué como 300 dólares, mamón O sea, hace poquito, güey La verdad, güey Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¡Cenny 100! ¡Cenny 100! ¡Cenny 100! ¡Cenny 100! ¡Cenny 100 Bora! ¡Bora, bora! ¡Cállese, cállese! Güey, ¿por qué, verga? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Son 10 minutos que pasaron Y ya van como Sí, ya, no mames No mames, güey No mames, güey Güey, es que son 500 dólares más, güey Güey, es que Güey, es que no me dejan hablar Mira, 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 a ver, ya Perdón, firme, güey ¿Qué hace la diferencia, güey? La vergue A ver, ¿cuánto van? ¿Cuánto van? ¿Cuánto va? Ahí tengo más o menos lo que yo le escuché, güey Pero no la ¿Cuánto va? A ver, por ejemplo, güey Aquí en mi chat va a poner 25, güey ¿Que los mande ya? Sí, ya Sí, ya Es que no sé Mándalos ahí, güey Van 4, 5, 5 Ay, spot, pone un pendejo Quiero que había una persona No, no, no Es que es lo que todo lo que haces, güey Ay, spot, ay, spot Buena, buena Buena, buena, parina Bueno, muchachos, dale Comenzamos el sábado ¡Re careros, no! ¿Ves el AG5, güey? ¿Careros? ¿Por qué, verga? AG5, güey De huevos, güey De huevos O sea, flex Combs, combs, combs Combs, combs Combs, combs Güey, aguanta, combs El Vanguil El AG5, güey No son 75 Porque son 20 de entrada O sea, serían 50 ¿Más? ¿Cómo 25, güey? 120 de cada uno Combs, 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 güey La neta Me asientan con 75 dólares Háganme rifaron y me voy a la verga Sí Se me hace injusto Le he pagado como 350 dólares No, pero todavía no lo tiro Todavía no lo tiro Ahí vamos a poner 100 cada uno Güey Es que para eso estaba el tiempo Para eso estaba el tiempo, güey Ah, chingado No, pero si son 500 más Oye, pero si están enviando el dinero, viejo ¿Qué le enviaron? El AG5, hermoso Caramba ¿Pero cómo? ¿No se llenó los 500? Güey No, se llenó, se llenó No, se llenó, se llenó Dice el AG5, güey Dice que se está enojado No te forcen, güey No te forcen, papá Dejen que flakejable, dejen que flakejable Dejen que flakejable A ver, cállense, cállense, cállense Que hable una persona nada más Dejen que flakejable Dejen que flakejable Sí, sí, wow, güey Sí, sí, no, sí, no, sí, no Sí, sí, tranquilo, tranquilo A ver, a ver, hagan las muchas cuentas En Paypal, ya hacemos el bracket Mira, hay que pasar el Paypal No, tranquilo, tranquilo Tienen que ser 100 dólares, güey Tienen que ser 100 Tienen que ser 100, güey Ahí está el Paypal, ahí está el Paypal, güey Ustedes ya llevan 7 respins, ustedes deciden con cuánto entre ellos 100 y 100 100 y 100 Más centrada, güey Yo digo que 120 dólares Son 100 y 20 dólares de la entrada, güey Exacto, 120, güey 120 Cuenten los 25, ya los mando, güey Ya los mando ¿No me si cuento así o no? Sí, envíale, envíale, yo mandé a ti ahorita 120, viejo Güey, pero no se juntó, güey Deja todo eso Ocupan a huevo esos dos güeyes que manden los 120 para que se junten los 450, güey Sí, sí, sí Mandan 140, güey Van a mandar 140, güey Van a mandar 140, güey Ajá Entre los dos No van a Por ejemplo, güey Por ejemplo, güey Sí, güey Sí, güey Sí, 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 güey Bora, bora, güey Bora, bora, bora Aparte que yo no estaba bien mamado, güey No mames Bora, bora, bora La otra, güey, tiene que ser 100, güey Sí, aparte que está bien Sí, aparte que está bien Sí, sí, güey No No Mira, mira, el AG5 El AG5 dijo que sí El AG5 dijo que sí Ya dijo el AG5 que sí Hacemos así entonces 120, 120 Ya está, ya está la plata entonces No, no, no Ya dijo que no No, dije que sí No, dije que sí No, dije que sí Que no, que dijo que no, dijo que sí ¿Qué? Que sí, que no Que no El AG5 entra, pero en loser bracket Si no, no, güey El AG5 joder con control Si no, no sé Qué verga, güey Ya van como 20 minutos de timer Ya, dale No, no Ya vio 25, güey Mi panita Pues que de refund nada más, güey No me han llegado Ya está, mira A mí sí que dijo Nos vemos, no se va a hacer Ya no se hizo, güey Estuvo aquí como ponejo 10 minutos no más, güey Pero sí ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Yo lo mando, güey ¿Cuánto falta, güey? Yo lo mando Ahí está el Panda Ahí está el Panda Ahí está el Panda Faltan como 200 dólares, güey No, 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 no Me están poniendo aquí en el chat Me está poniendo aquí en el chat El Bbox, güey Que pone 100 Si lo metemos No, pero falta uno Como quita, güey Va a faltar uno Va a faltar uno Va a faltar uno, güey Ya, güey No, 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 no 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 O sea, mira Y... Ya estoy hasta la madre Ya estoy hasta la madre Ya estoy hasta la madre Ya estoy hasta los huevos, chaval Hasta la madre Es Ish, güey Ish, 240 entre los dos, güey Oye, pero ¿qué es Ish? Ish, Ish Ish ¿Qué pusiste, güey? Manda la cuenta que pusiste Mayhem's pagó 75 Pero le faltan... No, pues que se lo revese la verga 45, güey Le faltan 45 a Mayhem's Güey, estoy a 5 minutos de irme al Apex, güey Se los juro en la verga Ya voy a meter la puta por aquí, güey No, 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 no Si se va mal, si se va mal, güey No, no, no Si se va mal, güey Un minuto Un minuto Un minuto Un perro minuto Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos Somos personas sin beneficios Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos A ver... Si entre, güey Son 120 dólares, güey No... Si entre, güey Cualquier gente que sea así Tuve... Por favor Cualquier gente Son 100 Para empezar, ¿cuánto KD tiene ese güey? Si, es lo que le... 100 más de 2.5, güey 30 segundos No, pues... 30 segundos Dale pausa Dale pausa, güey Dale pausa Si no estamos ni... Estoy haciendo preguntas y la madre O sea... 20 segundos Son mamones, diablo, güey Ya Nooo No cedas ante la presión social, Flakes Si, güey Ya dale, mi frío No, no, no No, no A ver... Si... 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 Pues obviamente, güey No... 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 Si tú querías... Te estabas diciendo... Ya, ya se acabó el tiempo... Pues es lo mismo, güey Si tú querías A ver... A ver... Tiene 3.25 caldera, güey A ver... Un pinche ring... Un pinche ring... Un pinche ring... C de Monterrey... Mma, la verga... A full muerte, güey... Es todo, güey... Es todo lo que voy a decir, güey... Le faltan 45... ¿Se los pones tú, Panda? Sí, yo se los pongo Ok... Vamos a hacer 50... Mándame la cuenta que tenías Son 500... Ok, Bbox... Ah, bueno, a ver... Aguanta... Pues ya está... Con esa plata ya está... No, pero hay que hacerlo exacto... Güey, ya van más de 20 minutos de timer, güey... Oye... Igualmente son 10.000 bolas... Son 10.000 bolas más... ¿Sabes qué es para leer el repown en Paypal, güey? Estoy hasta la verga, el de Lex... ¿Cuánto debe de poner Beboxo? ¿Cuánto debe de poner? Porche ya me comentó a mí también... Que sí se mete con los 120... No, 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 no... No le alcanza, güey... No le alcanza, güey... Eh, a ver, a ver... Un pinche ring, güey... Un pinche ring... C de Monterrey a la verga, güey... Nos partimos la madre... ¿Se mandó 45? No, no, espérate... Te ibas a poner 25 también antes... Tienes que mandar... 127 dólares... Eh, oigan... Yo le voy a dar fuego, güey... O sea, para que entre alguien... ¿Qué? Pues alguien te agarra... 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 Si... Si se hace... Panda manda lo demás... Ahí ya con los 50... Ahí ya con los 50... Ahí ya con los 50... Eh, güey... Si se respira... Entonces la otra ruleta... Tenemos media hora para juntarlo... Güeyes... 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 ¿Es justo? Ya se fueron varios... Agarra ese lugar de Viper, güey... Manda 120... No, no, no... Que mande 100... Que mande 100... O sea... Que mande 120... Y que... Aguante, aguante, aguante... Por eso... Es como... Es como... Güey, vente tu spot no es caro, güey... Todos tienen caro, güey... Todos tienen caro, güey... Todos tienen caro, güey... A mí me pongo el spot no es caro, güey... A mí me pongo el spot no es caro, güey... Güey... Ese spot, háselo al Regu... Se va levantando, güey... Timón, háselo al Regu... O sea... No, no, pero digo... O sea, échalo a Mir... O sea, el spot es de Amir... Es a Reu, a Reu... Regu, te reú... Vale, el spot de Amir... 25 dólares en corto, güey... El spot es de Amir... Ey... Güey, pero ya hay que hacerlo... Porque ya se fueron... Ya se fue Macario... Ya se fue... Pero no trae a Mir... Otros pinches dos, güey... El spot es de Amir... El spot es de Amir... Mira, mira... Yo pongo 75... Yo pongo 75... Yo pongo 75... Ahí está, ahí está... El pinche Orlando... Es una verga... Es una verga... A ver... Combs, combs, combs... Tranquilos... Tranquilos... Todos los que van a poner... Uno por uno, uno por uno... Yo pongo 75... 75... Orlando... Yo pongo 25... 25 más los 45 de Mayhem... Ok, más 45... Ahí está... Yo, Macario, me voy... El spot es de Amir, güey... Ok... Igual... Yo vendo mi spot es de 150 dólares... Vámonos, a la verga... ¿Quién lo quiere? Espérate, espérate... ¿Para qué ponen timer? Si no lo van a respetar, güey... Deja que cuenten... Deja que cuenten... Deja que cuenten... Es mejor para todos... No entiendo de qué se quejan... Son 500 dólares... Más para todos... Sí, sí, sí... Solo que no entiendo... O sea... No van a perder... Cuéntame, cuéntame... Pues sí, sí van a perder... Si no ganan, güey... Lo tienes que ganar... ¡Optimo! ¡Combs, combs, combs, combs! Eh... ¿Quién iba a poner 100? Este... Mi rey... Que diez, cien... Que diez, cien... Que diez, cien... No, yo ponía 75... Ah... Más 25... Más 10 de Dani... Faltan 70 dólares... Ah, no, y los 70... Ajá, ahí está... 500... Pues mira... Ahí va... Ahí va... Ahí va... Dos güeyes... Es que Panda le puso... O sea, lo demás... Ahí va, ahí va... Dos... Los dos... Envío, sí o no... Sí, envíalo... Güey... Los dos a los que yo les pagué el spot... Desde diciembre en ocho, ¿o qué? Los dos a los que yo les pagué el spot, güey... Eh... No... Güey... Quita los dos... Quita los dos... Ya va a ser el último... Ya va a ser el último... Manda a la feria... Manda a la feria... Pilos, pilas... Ya la envié... 75 dólares... Yo... Combs, 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 combs... Flakes... Los dos spots que yo pagué, güey... Los puedes sacar para que ya dé un número par... Ok... No, pero va a faltar uno... No, porque... ¿Quién faltaría? No, porque... Me haces 5... Me haces 5... ¿Está viendo mis spots 100 dólares? Ya, me voy a la verga... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amir... ¿Qué pedo? O me puedes dar refund de 40... Si no consigo a quién meter... Porque pues... Te puedo dar refund de los dos... Y, o sea, ya entró Mayhams... Porque ya pagó 120 para... Está bien, Simón... Sí... Entonces quito Viper y Macario, ¿va? Sí... Ok... ¿Y vas a entrar tú Amir? No... Tiene una escuela... Yo te lo estoy mandando ahorita... Por realizándote... Eh, güey... A este paso no juego Apex... No hay una semana sin comer... Por culpa de ustedes... Vale... Hoy no hay Apex... Ya, última ruleta, ¿no? Y a este la voy a llevar... Siempre va a ser de mil... O sea... A ver, pero aguanta... Quita... A... Viper... ¿Y a quién? Y a Macario... Y a Macario... Doy un spot por 300 dólares... Ahora mismo viene... No, espérate... No puedo quitar a los dos... ¿Por? ¿Por qué? Entró Mayhem's... Ah, entonces dale... Véndele el spot tú a mí a... El Bebox, güey... O a... El G5 algunos... O sea... A la baby... No sé quién es el Bebox, güey... Está aquí en mi stream, güey... Ven en mi stream, güey... Pásale tu PayPal... Que te lo mande... Y que ya entre... Ahora pues... Está bien, está bien... Pero que KD tiene... Que KD tiene... Porque que no va a tener uno ahí... Un embalado... ¡Chicken su KD, güey! ¡Chicken su KD, güey! ¡Chicken su KD, güey! Tiene 3 y algo de KD, güey... Está bien, está bien... ¡Lifetime! 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 ¡No mames! Dice el G5... ¿Cuánto lo vendes, Amir? A... A los 20, güey... O sea... Yo... O sea... Mi spot vale lo que valía al principio... Porque yo lo pagué desde un principio, ¿sabes? ¡Ah, bueno! Pues pásale tu PayPal a la G5... Sí, mora... Eso lo mando después... Güey... ¡Lifetime tiene Bebox! ¡Lifetime tiene Bebox! ¡No mames! Ya te pagué... Mayhem's que pagó 75... Y a la G5 con 20 dólares, güey... Fseri... Pues... Está medio pendejo eso, güey... Es que decide... Es que decide... Es que decide... Decide el Amir, güey... Es pedo de Amir, pero pues... Como que... Es bien, justo para el Mayhem's, pues... Sí, pero... Sí, porque Mayhem's... O sea... Pero Mayhem's entró después, güey, ¿sabes? O sea... Estos ya están originales... Y pues valió verga... Porque nos retrasamos... Nos retrasamos un vergo... El RISPing, güey... Bueno, si quieren... Si quieren... Se lo vendemos a la G5... A lo mismo que entraron estos güeyes... Si se les hace gusto... Ahora pues... Sí, sí, sí... ¿Cómo, cómo, cómo? No borre esto, ahí está ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Ven a mi chat, güey, tantito, güey, para que le pases el Paypal Pero es que ese gato no va a entrar, ¿o sí? No solo venga 20 dólares, no No, con un 80 de KD no puede entrar, no mames No, 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 agaje 5 Yo agaje 5, después le mando el Paypal Yo agaje 5, después le mando el Paypal Aquí en mi chat, aquí en mi chat, agaje 5, güey A rato, se lo mando No, voy con Woody ¡Es morra! No, 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 no No, 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 no Es que soy un chico, güey No es que soy un chico, ni verga, no es que soy un chico, ni verga, güey A ver, a ver, es que tú vos sabés No, güey, me estoy a punto de agarrarme, me agarré, me agarré, no está la pocha Déjame, le marco el UQI, güey, por ahí no es una llamada, porque no me aguanto los pinches gritos, lo verdad Oh, my God, bro Echa, digan al UQI, que le caiga el Discord Hola Venga, spamear, güey, el sortudito Ah, la bestia, güey, neta Hernán Macario Ok Quele el corte, quele el corte Quele el corte Dale A la bestia Ah, juegala, juegala Esta la madre Yo Se pasan de verga No, no Estamos hablando que el torneo va a llegar a 50 mil pesos, güey Si no es que ya llegó ¿Cuántos que tiene BigD? ¿Cuántos que si van a un verbo de respins, güey? Sí, sí Si, si, si 40 fácil Va a empezar a las pinches 4, güey Y se va a terminar a las 2 de la mañana 40 fácil, güey Van a ser pinches ¿Hay loser racket o no? Sí No, este torneo va a durar 10 horas Este, Mati ¿Pueden invitar a Mayhem y a G5 al Discord? El torneo va a durar 10 horas Güey, es que no se caigan a los 5, güey Me horro la cabeza Como con 10 dólares, creo, güey El torneo fácil va a durar 10 horas, gente No, no, no El torneo... No, al final creo que iba a pagar lo mismo No, el torneo se acaba de hacer Güey, neta, güey, me dolió la cabeza, güey Se nos callaban a la hora No, el orden está aquí Champs con... Champs con Quicks No, ya no hay respins, ya no hay No, ya no va a haber respins El panda todavía tiene respins No, man ¿Es Mr. Champ y Quicks, güey? Sí ¿Es Mr. Champs, güey? Cártelo así conmigo, te amo Campeón, cabrón Es que hay un límite de respins, güey Y... 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 era turbe al principio si no quería jugar ahora estoy agradecido en estar a mínimo van a ver van a ver contenido durante 6 horas gente neto se viene pensé que ibas a tocar neto en mi rey a quien suba orlando super orlandicio pero no que padre que se juntó tanta feria sabes que empezó en 400 y entre todos fuimos apoyando pero en su organización acá ni en la pinche ccv nos agarramos tanto vergas y que con estos vatos diciendo malas palabras dijo el lugar sorry i'm sorry a mí de forever trident el talent evidente tridente eminente eminente en mi mente de 10 con no a la madre dan y lord con ha hecho señores y equipos chidos a la bestia el lugar alguien que tenga el poder económico para pagar los 2000 pero que entra en mi hermana ayuden daniel no o sea tengo cita con el doctor en dos horas este y yo creo que aunque se lo hubiera podido jugar aunque no tuviera la cita wey para ahorita no pues no se ve no no me gusta jugar todos los días y se me pierde el gusto y prefiero jugarlos ahí salteaditos igual no lo hubiera jugado como quiera pero ahorita pues no hay formas ni voy a poder es trinta o sea pueda estrenar de aquí hasta que tenga la cita con el doctor y luego regreso y luego igual y vuelvo a prender dame extra me castillo dame volcón a todos a todos a todos si quieres dormimos un cuarto en lugar público no 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 wey no 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 pues ya puse chanchito que rollo a huevo we ya no ya no yo pongo los mil dólares a meses sin intereses jajajajaja a un dólar al día chat no pongo y nos pongo es un parece no mames yo llegoy Yo llego Nice, nice, nice ¿Con quién vas? Con Ego Eh, Plakes, Plakes Creo que no me pusiste a mí, güey No, sí, güey No, no está Ya saliste, ya saliste Ah, saliste con Con Raymo No, del ¿Valexata, garza? Ni de pedo Púralo No, es conmigo, es conmigo Púralo, púralo Saluditos, mi garza te cuero, papá Conmigo, es el MyHems Venga, Raymo Esa me es destino también, güey Tú vas con hijera Todas con hijera, güey ¿Con quién voy yo? Oh, Trident, Trident Trident, Pendejo, güey ¿Cuánto quiere decir el Raymo, güey? Vas, Mati Dos cincuenta No quiero ver, no quiero ver Mati Mati, güey Mati, güey Mati, Mati, Mati Mati a la verga, güey Si Mati le toca un buen teammate Gana el torneo Probablemente lo ganen Probablemente lo ganen Volcom Z Al demon, Mati ¿Quién queda? ¿Quién queda? Mati, Ray, Pavo, Castillo ¿Quién más? Ah, te va a quedar un chorro, güey No, esto sí queda puro duro, güey Puro pinche duro Sí, la neta que sí Chalos para 7000 reacciones, por favor Sí, 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 sí Eres una cagada, Simón Con K10 Let's go Let's go Güey, aquí va a salir puro du Bueno, güey Está bien El pinche Como hace 360 Si pierde, güey ¿Maku, Macu? Me lo pasé muy bien ese día, dijo ¿Maku, Macu? ¿Maku, Macu? ¿Maku, Macu, Macu? A ver Macu con Macu con mi rey, sienta, güey Te dije, güey Te dije, güey Te dije, güey Te dije, güey Güey, hay muy buenos equipos, güey Demasiado ¿Tú, güey? Te dije, güey No, mami, me tocó mucho el champs No, ya, ya me he quedado así Güey, ese dato es el champ, güey ¿Aquí te tocó eso por Orlando? Con AG5 Ah, está bien Uuuh ¿Minguo? El papá de todos los pollitos, mi padre El papá de Amir, el papá de Amir va a jugar A ver Minguo de Castillo estaría bien, ¿eh? Con Murray, con Murray Con el Murray, con el Murray Cabrones, hay muy buenos dudos, ¿saben? Sí, sí, ahí me van a... El Murray Venga ¿Castillo? El Murray es acá Fanboy del Murray Yo, ¿sabes, baby girl? Mati Diz Yes, sir Macu Macu Mi rey Panda, un vato que no se conozco Macu mi rey Macu mi rey Y el vaipa ya se fue a míar No, güey, ya Mil No, se quedó que mil, porque ya Digun Ah, eres GoChat Ya va a empezar Ay, cabrón, al fin, güey Ahorita van a hacer el bracket Los emparejamientos Y ahí va a salir de que quién va contra quién en primera ronda Y así se va a poner bueno Ya, ya van a hacer el bracket chat Ponerte Murray Es como Que me ponga Deux Amor La neta, güey Pensé lo mismo, güey Sí, güey Soy Satanás De espera mi Batman Y tienes varios Si me hubieras enseñado O sea Ya Después que me salí Enseñaste a los otros, güey Pero si los hubieras enseñado Yo en la llamada Sí, me encantaba Ahí, güey Varios Batman, güey Saben que pague los mil pavos Raúl tiene rosas Ah, no Raúl, René, rosas Leí, Raúl tiene rosas Raúl, das por el 75 Güey, estos vatos pensando Que van a conseguir mil, güey Güey, quién va a pagar ¿Quién va a pagar Veinte mil dólares ¿Quién va a pagar Veinte mil dólares? ¿Con quién estás, mi rey? No, no, yo tengo Buen equipo ¿Con quién estás? Ya se me entiende Te voy a seis horas, cabrón No sé mi cuerpo ¿Con quién estás? Con el El señor Macu ¿Te vas? ¿Ya te vas, mi rey? No, no, no Pues voy a jugarlo Pero en mis pinche Yo ya estoy Tengo siete años, güey O sea, si llego A algún lugar En este torneo Voy a acabar muriéndome Unas monsteras, güey Unas monsteras, así ¿Qué quieres que estoy Pasándome la carnita ¿Con qué, güey? ¿Con un monstercito, papá? ¡Ah! ¡Achón, pierdo! ¿Quién tal el padre? No puedo, güey Tengo cita con el doctor Tengo el cómic nuevo Número uno de Batman Tengo el cómic Número uno de Batman Por si te interesa Podemos negociar Nah, ya nada Ni de pedo Ni de pedo lo tienes ¿Qué pedo? Cada que entro Nomás veo una ruleta Ya terminaron la ruleta Ya terminaron los equipos Edwin ahorita Nada más van a Escribir los equipos Los dos, papá, papá Los van a escribir Y van a hacer un sorteo Donde Pues ya No un sorteo Van a hacer una emparejación Donde Pues ya toca de que Ah, no Pues neto Contra el pinche Macu Y así es Ya se van a emparejar Las llaves Así que ya Vete a la chingada Mierda Verga Garza Y qué pedo Te mamá todo ese pedo Escovis o qué Que falta ¿Cuánto fue el recién pasado? Eh, de seis ¿500? ¿Fueron 500? Sí Ok, tú es de 450 No, 500 500 es el último Son mis primeras Estrellas a mirar Así que con todo cariño Te las doy ahorita Sergio Besillos, papá Muchas gracias, cabrón Hacemos resping de bracket También Oye, oye Venga Ah, no, no No, sí No Es un verbo Bueno, neta Voy a soñar Con una ruleta Oye, güey Que una pinche ruleta Me 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 Atropella Neta Estoy traumado Ya, güey El flex Estaba dando tiempo Pagar Para Obvio, güey Para la media Güey Otras Otras Eh, no mames Quieres tu pinche bar Si me habían dicho Estos güey Es que Había alguien que Que arma ese pedo ¿Qué te han dicho estos vatos? Estaría chido Sobre todo porque Ciudad de México, güey La verdad Me Mamá, güey En el resping ese Ahí se hubiera acabado El resping Literal, güey Faltaban de que Veinte segundos, güey Dos horas y media Y aún no ha empezado En efecto, compañero Pero ya está por empezar Claro, así que Un poquito más de paciencia Un poquito más No, no, no Yo quiero Yo quiero monitor camp De Mingo y de Panda Nada más No, no, no 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 Sin audio Chá, lo tengan Me informan, güey Que Chifty TV, güey Te va a unir A la ruleta, güey ¿Seguís con calentura? Ah, pues me la ante todavía Como que con el feeling Pero pues ya comí Ya van dos pastillas O sea, dos O sea, tengo que tomar medicina En la mañana O sea, antes de desayunar Después de desayunar Después de comer Y después de desayunar Y ya desayuné Y comí Entonces ya me tomé dos medicamentos Y ya O sea, me siento mejor Nada más La garganta estoy intentando no forzarla Pero de momento todo bien Ahí están los equipos Ya, compadre Ahí salen, güey Ahí salen los dos Ahí están ya El bracket, güey Ya va ya El bracket, güey Va Maku Miray Contra Raymond Resolve Va Vulcon Contra el Rudy God Woodsy Extra Contra Quix Y Mr. Champs Turby Contra Neto Disgrace Contra Panda Cualquier en Berchat Me interesa la de Maku Miray Y la de Y la de Panda Contra Mati Disgrace Contra Panda O la de Maku Resolve Va a ser Va a ser De 350 dólares Pero Tiene que votar Que sí Más de la mitad No No Nadie va a ser No Ya Raspin De bracket Solo explicarle Mati 3 Maku Maku Andadis Dejen Les hago encuesta peleados volvemos cual partida cual partida este marco un rey versus raymond y el sol o matiz grays de momento va ganando por un voto en el barático en el barato y todos van a ser stream va a estar bueno va a durar un ratito este torneo es ahora un ratito este torneo va a durar la eternidad de ver cuando alguien lo gana es más difícil ganarle la vejez del canal torneo a ver vamos a y aquí en quien te veamos al dice está la chica y la de mi rey maco contaba esas son las chidas esas son las chidas que quieres ver mi colaborador la de dres y panda ok ahorita que aprendan los veos movimientos va a ver mi rey nada el equipo de arriba que creo que nos va a llegar a la final cuando está pues matando bots wey maco está esperando que empiece nada que se tardan en empezar nada se van a tardar no crees ni de pedo ni de pedo todo es culpa de amir y lukey que iniciaron todo este desmueve wey ese último rispin la neta los piquis lo hacen de nuevo wey yo la neta yo también estaba hasta la chingada yo iba a decir de que nada wey hasta la chingada oye wey en donde chingados vas a ver que un vato diga no me gustó contra quien voy vamos a hacer vamos a cambiar el braque si no ya 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 se pasaron de verga wey la neta a ver chas yo y mi chas hice una votación y la que ganó por 55% fue la de mati disgrace vs panda y el otro wey que no me acuerdo como se llama ah mati va con disgrace mati dis contra panda uuuh esa es muy buena wey si va a estar bueno no se de a que mati iba con dis wey ah esa skin que trae el mako esta bien perra wey le mande un mensaje al rey quieres entrar papá ajá ni de pedo cabrón esa neta esta padre pero osea debe haber osea los rispins deben ser mas costosos osea el primero 200 y después cuantoscientos y después 600 sabes si si porque si no no mames cuantos fueron 5 si o 6 osea el límite de 3 rispins mas costosos y que el timer se respete y ya osea realmente es lo unico todo lo demas esta chido ok entonces es vamos a ver el de mati disgrace es que quiero ver a mati pero luego dice mucho de los series si yo creo que voy a ver a dis pero creo que esta bien no prende no si voy a ver a mati no pasa nada faltan doscientos dolares me quito doscientos dolares dije wey se estaba vendiendo entradas de 120 dolares wey wey de hecho a mi la G5 me va a pagar osea yo sali ganando sabes porque yo pague dos entries bueno no sali ganando pero yo pague dos entries a cuarenta y la G5 me va a pagar una setenta y cinco wey se va a recuperar las dos entradas let's get it por ejemplo si yo quiero hacer rispins cuanto me va a costar si tu quieres hacer rispins ahorita cuesta mil dolares quien pagó quinientos wey varios entre todos entre todos entre unos diez osea se empezó con cincuenta wey hasta llegar a mil dolares mamon y si iba de cincuenta entre todos porque así es o porque el que pidió rispins estaba pidiendo dinero no 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 es que se cuenta que por ejemplo digamos a mi me toca un equipo que yo no quiero no me toca con lucky wey yo no quiero jugar con lucky entonces el rispins esta en cien yo puedo pagar esos cien pero si a ti te tocó con pinche turbi wey y tú quieres jugar con turbi pues me dices eh pues cincuenta cincuenta o que y ya si mon si mon ok 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 y así se fue papá fueron como seis rispins wey oh mami me estás hablando que mejor hagan un torneo de duos de cuatrocientos dolares de cuatrocientos dolares a dos mil si wey no mas que ahí se llegue a tres mil mejor un torneo de duos wey que cada equipo pague cien dolares sabes o algo así wey es que es que el pedo es que no todos harían eso o sea hay mas gente o sea no es como o sea mucha gente nada mas puso veinte dolares la mayoria o sea que era ganar una si gana porque pues nada mas puso veinte dolares y se puede ganar dos mil dolares ajá o sea hay gente o sea si un wey gana el torneo de los que pusieron ahí voy por la ahí voy la cámara si un wey gana el torneo de los que puso nada mas veinte dolares no o sea es un robo este o sea pero en el buen sentido pues este dos mil seiscientos dolares del price ¿cuánto? dos mil seiscientos no mames wey no pues así le doy respira hasta que me toque el más virgen es que está cabronazo wey o sea la verdad está muy cabrón como suyo todo o sea por ejemplo el Mati puso un verbo yo puse bastante el Turbi puso un verbo el Neto puso un verbo el Panda puso un verbo el Mirri no puso ni madre el Mirri puso cien wey ah neta ya lo forzaron ya fue forzado el Mirri puso una botella de agua wey me estoy arriesgando wey pero o sea lo cabrón aquí es que hay gente que en la primera ronda le tocó un dúo bien perro wey ajá y el tanto respira va a terminar con un dúo super equis wey con una mano ¿sabes? y eso está culero wey porque cuando tú eres el que le toca mal wey pues te cagas de risa ¿no? sí pero cuando es al revés que en el que estás del otro lado tocó un dúo bien perro wey porque si hay o sea la mayoría si son más o menos nivelados wey pero si hay unos weyes que no conoces y no sabes que esperar ¿sabes? y se juega el bracket best of three no si todos todos a la vez a la vez tío ahorita yo voy a ver al mako que va con mi rey y va contra resolve y un colaborador mío wey que se llama raymond no ya sé quién es ya sabes quién es el raymond sí esa es la primera ronda wey y luego ¿por quién metieron del viper? por entró el ag5 y el mayhem ah entró buen dúo ahí no 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 pero pues separados bueno sí van a entrar buenos jugadores pues sí buenos jugadores este bueno vamos a ver al mako échale porras al mako échale porritas al mako no estuvo muy estuvo muy intrínseco este pedo wey neta desde ayer me fui invitando me invitó al wood sí wey Disgrace puso 300 dólares wey ah pero al Disgrace se los pusieron del chat ¿sabes? ah de hecho tú me debes 50 pinches ¿sabes? ¿sabes lo que? ¿qué pasa? ya me los pagó el Santiago ahorita te los mamalón o sea gente del chat Rew llegaba se remangaba que decía yo pongo 50 estuvo heavy cabrón estuvo heavy wey sí pues yo me levanté wey mira me levantó Lucky wey ajá y se paga el ternillo que dólares y dije no hiciste bien la neta o sea te has hecho mierda ahorita me levanto a las 3 wey me meto al stream de Lucky aún me parecía Tianguis que me dije o sea yo sí llevo a jugar un Switcher wow yo sí llevo a jugar un Switcher wey o sea mi estrategia va a ser de que no ah ya empezó la parte de ver no no meterle feria hasta los últimos respins salud pero la razón me puso 100 dólares y ya bueno sí sí entonces sí claro no sé si les dije por ahí que nada a la gente que es culero más que nada por el tiempo ya empezó de mi rey así que vamos a hablar juntos primero tú oye güey ¿qué? Lukey siempre en el hoyo aquí en el hoyo juntos Macu Miguel ah nosotros le jugamos a Macu y a Miguel en el torneo de Miguel el último día ¿dónde estoy yo? ¿de acuerdo? culo ayúbalo entonces sí predicciona chavos Macu, mi rey orizolo y reymon el reymon es colaborador del lucky güey y tiene como 2.5 de KD representando representando chavos yo I'm back ya se murió el risol ¿no? ya se murió risol ya se murió el otro dúo se ven medio manquillos nada más que no les puedo dar pinchos nada más queda nomás uno arriba yo creo que si lo puedes matar ya le pegué vuelale, vuelale, vuelale si te queda parado dispararte ahí está el vato no, para no te vayas de lejos si puedes bueno nice hay una rosa ahí güey se ve su área nice tirada güey bueno, hola son dos equipos güey aguasados quédate arriba están muy bien puestos ahí la neta que no se veía muy bueno muy bien puestos ahí vamos para las 7000 rediscoven ahí va, va, va llame la mano ahorita trae el turbo trae el turbo trae el turbo ese sniper es una basura güey rico ya lo vi está de este lado a mí a mí me gusta cómo juega el maku chab siento que está muy infravalorado va, chido güey que hayendo arriba tengo uno aquí va a salir por la parte de atrás eso tengo que verlo donde va nada puede decir lori yo creo que lori los escuchas o no es el mejor de 3 mapas chab winners bracket y losers es el mejor de 1 de momento va en empate vamos a empate pero no vamos a empate vamos a empate vamos a empate gente riego me la chup y ok buenas 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 viejo dejando la rirri no se hagan patos queremos llegar a esas 200.000 es el río es el lukio de arreo empate empate opuna le cae a caer un lora de arriba a risa el lito pero y se la robaron a mi rey a mi rey van llegando aquí a la a la a la a la a la que está aquí abajo de mi la roja tengo ganas de ver a mi rey porque se mueve ok no tengo ángulo se viene maku campeón gente yo creo que yo creo que mati dice wey está en el equipo más roto wey que tocó me dispararon wey el tiquillo de arriba a wuchi welcome también está chido no lo veo era por esta casa no lo veo trata de guardar siempre 3k me está trabando rival de mi rey que pi... ¿qué está? ya me dispararon perra esos atos son buenos wey en la montilla en frente de mí a la perra ¿quién prefieres que gane el lukie? ¿tu collab wey o maku baby? yo prefiero que gane mi collab ¿por dónde? ¿por dónde? para callar bocas arriba hay un equipo arriba hay un equipo que son buenos es que chaval ahorita el colaborador de lukie se mete el torneo es el dúo de soy sol contra los que van y le hicieron el feo al collab de lukie porque el vato tenía como dos de kedy nada más de la derecha a tu derecha a tu derecha mira no de la derecha aquí arriba arriba pues hay un vato que no dejaban entrar lo que tenía 1.8 así nada eso sí es una mamada debe haber mínimo 3.5 yo creo o a ser conocido hay que ponerlo aquí wey aquí andaría el tío de aquí abajo wey dale vamos para abajo para abajo no lo veo no mames ah es un demon está caerando está caerando es un demon no ya lo no na era súper alucin eh vamos hasta se andaba moviendo acá como lucrecia a la verga a la patrón opuna van dale ahí se pareja el asunto y se lo van a buca bucanear bucanas no que hagas con ello estos matos tienen eso tienen que evitar ese y probablemente son ellos están muy cerca muy muy cerca wey pero está el vato que los mató pincheo le hizo tres cancels live en el suelo es un salvaje wey pinche cancels live todo innecesario pero más para flexiar que haría yo que haría yo wey no si fuera este wey estoy en la mierda mi rey tiene que ir a comprar placas y una máscara wey traigo un joe baby pero no mako tiene ahí un buy wey pero no tiene cash traigo 6 pero no creo que esté looteado pinche stick para las bocas pre-action chat pre-action es quien gana este mapa wey uh raymond muerto wey y resuelve no tiene feria wey y creo que están si están por donde están los tryhards wey está full muerto si si es el mismo es el mismo hace rato al resuelve acaban de disparar eh tenía dos placas tiene poquitas menos traigo un jv wey lo puedo copiar no 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 lees nada a este wey bueno no lees nada a este wey mines voy para fields wey en la madre esta pero yo creo que este mapa ya está muy chalqueado o sea le darán tokens la verdad no creo puedo seguir corriendo sea un buen rey en estos weyes la neta podemos comprar aquí aquí en mi rey si sea un buen rey si te digo que ahí en el signo estaba full looteado y ahí cae un macu o que dime nomás a que tiende y voy a tratar de volar contigo tengo alguien arriba de mi de acá si tiene gente este wey tienes gente si arriba de mi dale acá anda a revivir aquí a lo de mi wey dame un segundo este macu tiene que jugar save y está intentando rascar kills y a juntarse en mi de feo no macu se está sacando tics o al revés también eh no le están haciendo el stream no hay para el macu me parece que sí viste el babalucas me parece que le están haciendo stream a mi rey pues porque hay un momento que se llamaba babalucas wey que tiene tiktok yo tengo un team aquí a mi izquierda es que estos weyes traigan que se te ponen mines estos wey fueron más a ellos que ellos a ellos ¿sabes? son esos morros que no te están haciendo stream pero una vez que ya ven tu nombre si te van a ir a ver están ahí intentadas hacer mierda tengo razón yo también aquí wey ya toda la partida van a estar ahí wey que wey el lobbyista traiga chat va a ser más de quien se queda vivo que quien mata más la neta es que me está ahorita me está informando acá ajá que hay torno de los americanos en este momento también de wager te van a estar de marcar wey por lo menos no veo muerto a raymond me lo van a hacer caga en el aire a no mi rey no tenía tiendas portátil va a estar cabrón el día de hoy va a estar cabrón a la verga va a ir a esa tienda a revivir si no me lo matan en el tiktok de ese morro hay puro me topo a streamer termina mal ya la valió mal y sale una fuerza de placa no no absoluto cabrón alcanzó a rey wey al chile se acaban de yoquear horrible no sé cómo no 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 mames loco no mames loco que wey o sea le tragaron wey alinear te había todas y apareció muerte y siguen siendo los mismos weys creo el vulcanic no sé qué mamá los primeritos wey que tienen así un nombre bien cortito wey como cuantos jugadores hay jugando en el torneo wey 36 de ese equipo de esos jugadores 36 jugadores de esos son 18 a 18 dos sí ok ok ya tengo así bien sí está bien está bien horrible la hoy wey a mí me gustan ver estas partidas también estresantes pero siente que se ponen buenas también abajo de mí abajo de mí acá donde está el jammer me está haciendo el baño la verga ¿vale? no puedo rezar simplemente no puedo ver a mi rey no lo puedo ver gente es que es maculíber ¿no? ahí abajo no lo veo pam 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 uh esa arma ¿tú qué dice el panda? que si da 50 dólares para un respiro no más no te vagues no ahorita no papá ahorita no gracias ahí está wey en la marca azul ahí está para atrás vas a ti vas a ti así no les dan plan wey ya lo vi una bala una bala se pueden encerrar por la montaña el i es de esos no es del mismo pinche tincio no no sé maco no trae más que dos balas wey o sea no me preocupan contra los que están peleando pero la rotación está nefasta wey ese rollo hacia montaña ya nadie tiene bully y no traen silenciadores o sea andan haciendo bien cabrón de pedo les acaba de llover un pinche avión wey a la bestia wey un avión me llegó volando wey oh y el avión que pedo wey le aterrizó en el hocico wey si wey creo que se murió el vato si pero bueno por ejemplo ahí se juntó a risol wey y el raymond está a punto de morir no me lo quitó mamón tiene 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 no mames no puede morir risolva ahí tienes que ir a comprar ir a comprar ir a comprar te voy a meter a la casa vale pa ahí que es yo ya no mames está muerto mi rey no tengo no tengo jeringas wey no no tiene jeringas wey tiene un carro en frente no 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 ahí está ahí está ahí está agarro mi dinero muerto está muerto si llegaba o no si había corrido así full puños quién sabe no no si estaba muy difícil que saliera vivo la verdad bien difícil ahí el risol si pudo hacer el regain revivestad no tengo balas de nada wey vale 25 balas tiene el maku 9 4 3 arriba yo me estoy muy dead ni de pedo estamos de arriba y hay muchos equipos sugeridos pues está bien horrible el lobby está bien así va a ser wey si hay torneo de los weyes acá en Estados Unidos y Europa va a estar así todo el día otro cañón no ah si es cierto wey hay uno de mil dólares si ya se cual dicen si ese torneo si es de verdad iba a estar bien pasado de lanzalos wey quedan 50 yo no sabes que queda un chingo de gente pero ahí andan los sueris nadando tengo que ir a un equipo arriba no quiero marcarlo pero están arriba de ti en la casita son los sueris ok no yo no entiendo son los sueris si son los sueris wey sigue corriendo sigue corriendo porque están mira la barba wey ahí te das cuenta si puedes correr si yo creo tengo tremendo barbón wey hace sangre pero demostrado de lealtad no no el resolve está oye se la que va a sacar se la que va a sacar wey se ha hecho un duo ahí wey se está frageando si pero cuantos que él lleva a mi rey 4 tiene más gente ahí vea que ya llegaron los trackers este pedo se va a descontrolar wey este pedo se va a descontrolar que te da ansiedad mi amor que no tienen sus lord out wey ah ya está muerto maco wey ahí está armando los pinches placasos wey oh my god y no va como muerto wey con 5 kills mi rey con 4 y resort y maco empatados wey cuidado que les pasa a esos vatos wey no mames oh my god they're dead bro o sea si se mueren todos ahorita quien gana que buena kill no uy bien confirmado no wey si se muere ahorita gana gana reymon y y y resolve este wey ya saco una wey se paso de verga sacando ese y saliendo con vida la neta wey jeje está bien enojado el resolve porque no los matan aquí me quedo oh my god están empatados mi amor no no ay no oxe wey que pedo wey ah ahí está uno arriba wey resolve y raymond no wey no wey ggs wey ay que pinche coraje wey bueno la neta que intensa partida no mames wey que asco wey estuvo muy intensa raza primer mapa nooo para ristolp y raymond arriba el elefant la doble erre carna no 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 arriba los doble erre wey puro elefant papá bestia wey jajaja está está bien horrible ese lobby wey el disney está jugando el disney no sé si ya empezó wey claro ya 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 disney está a ver vamos a ver a dis vamos a ver a ver a ver o mati contra panda un buen equipo deja pongo el de mati panda ya murió como se llama mati eh mati ahí conmigo este por atrás este por atrás este por atrás este por atrás KNG es buenísimo bueno 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 no escucho close el mati va a traquear y si quieres bajar el inteligente este mato lo van a ganar por acá nada más que no nos guarden estos tipos si todo bien nada más si le pude a decir que checaras que no subían eh no lo veo hace rato un morro quiso entrar riu mande hace rato un morro quiso entrar al torneo ajá y ya andaba dando el dinero y todo voy a seguir moviando eh pero cuánto que ahí tiene un 80 no no quieres comprarse no 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 a sacar a patadas a la vez listo para pagar 120 dólares para entrar ahí ¿sabes qué? tienes un 80 eh en Berliza todos saltaron me parece que aventaron un agua todos juntos todos con rabia les aventaron agua ¿qué pasó? ¿qué pasó? está bien ahorita empiezo ¿cuántas bajas lleva Mati? hola 6 ya no tienen gulags 6 estamos en ¿valen los los no valen tokens ok va Mati lleva 6 ni el replay va eso ahorita dijeron como yo pero no he cansado aquí tengo gente peleando aquí el frente medio estamos muy lejos ¿qué onda me Alejandro? ¿cómo estás? ah es tú y tú bro me Alejandro es tú y tú ah no a huevo güey la canse de reconectar le hago a papá ya ganó el primer el primer para D3 ese murió este pana ya chat 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 ¿cuántos nos faltan? 3 3 y 4 6 a la madre va 6 abajo se la tenía que sacar como quiera no lo bajamos nunca ahí ¿te están cheeceando? sí, están aquí aguanta, aguanta, aguanta aguanta hay como 3 más ahí Mati está con D sí, raza ¿cuántas bajas ocupan? no, no me empujó no, mames ¿cuántas quedan? según yo nada más ya lo está reviviendo ya es el último algo así algo así Mati, mati, mati y güey tienen guilirlo los dos ¿van down qué? ¿4? van down 6 ahorita se meó que así van down 3 creo a ver, 11 5 12, 16 van down 4 güey van down 4 12, 16 ok sí, 12, 16 down 4 gente tienen que matar a 5 güey para que ganen en esta partida no o sea faltaban 3, 5, 8, 9 estaba haciendo las cuentas no, cabezones o sea 6 para empatar 7 para ganar por eso dije por eso estaba contando 3, 4 y luego me dijo ¿cuánto nos falta? dije 3, 4 o sea 7 para ganar 6 para ganar es que es lo que te decía güey el torneo de los americanos no solamente van a estar los americanos en el lobby sino que los street snipers de los americanos quieren estar cagando el palo no, 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 no no, no, no no, no, no ganando el bollo dirías tú el bollo, John el bollo, John ¿cómo vas, Diz? estoy peleando ah uy, cabrón, güey escúchame solo quedaban 2 me faltaba una preampada para mí me faltan 2 son 3 ajá yeah, 3 más solo quedaban 2 me di poker por el loot que está aquí na, na, na ¿cuántos son? para aquí contigo o si quieres caigo yo o bueno si, mejor caigo ahí si, si, si ¿por qué era un loot que maté para acá? voy a ver el del macu, güey a ver ya salió el mi rey ¿ya sacaron a mi rey? a no sé cuál ver aquí buenas armas o sea, no tan buenas por ahí algo para balear ya, segundo mapa no sé bueno, el sniper ahí lo quité, güey justo en ese momento yo creo el mate se aventó bueno, el sniper vas a rechar el mate bro te quiero ver el raymon, güey con la otra arma mi reymon ¿con quién habla? pero, ¿con quién estás hablando? ¿quién? no sé de qué de qué me estás hablando perdón ¿qué, güey? ¿mande? mataron al Mati, güey ¿este güey está trolleando o qué? no sé, güey me acaban de marcar unos randis, güey una morra de qué no, güey que van a operar ahorita ¿qué pedo? ¿les llevamos un inmovilizador? ¿qué? yo pensé que estaba conmigo, güey ¿qué trae este vato, güey? güey, la morra la morra también está bien saca de pedo, güey ¿qué mamá es esa? lo peor es que sí me decía Mir qué suerte ese pendejo ¿qué? te lo juro me está volviendo a marcar ¿qué? qué huevo a ver, cómo yo estoy en que el Mati ya ganó esa partida yo por eso estoy viendo al Raymond, güey a ver, güey voy a ver el Mako mi rey ya está en el Gulag, güey apoya que esté dead, güey ¿el Mako está en el baño? ¿qué está haciendo? mi rey perdió el Gulag, papá ah, ya se me ha actualizado ¡no! güey, no lo vi sí, Mako Mako vivo, güey empezando la partida mi rey muerto, güey na, no mames, güey ese dato pensaba que era un pinche duque, güey de España y la verga no sé qué pago oh, le tocó paquetito al Mako, güey me salió otro LOD, güey Dios mío ¿a cuántos mapas es el que gane 2 de 3, gente? sí, 2 de 3 2 de 3 en el bracket de arriba, obviamente bracket de abajo es el que el mejor de uno le iba al chat, güey que estos torneos están mejor verlos que jugarlos, güey ahí está eh 100% noooos se la da también, me hizo más bar es que para que me gustó un pinche cachazo en suelo, güey espérame, tengo gente aquí ¿la cámara? no, pues ya, ya estoy ahí está, Popus estoy teniendo una arriba trajo ok, la madre ¿vieron, güey? no, güey se me hace que le van a pegar si se va así, güey dale aaaaaaah no, 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 vamos de arriba ¿puedo volar acá, güey? muerto, resolve dale, nomás no le quiero darles ángulos a estos vatos ¿a quién está viendo tú, güey? yo estoy viendo al Mako te voy a morir uno de ellos ah, ok Mako lleva 4 kills y tiene que revivir a mi rey, ya tengo dinero voy a volar más hacia acá, güey ¿y el Raymon? Raymon trae 2 kills ahorita puedes quedar conmigo, te lloro a los, güey sí, bueno no mames bueno, voy a estar en el paracaidón así, bueno, yo ya lo voy a revivir venga, venga el Raymon está muertísimo, güey el Raymon está entre ellos lol, güey, te reviví gratis con el replay, güey aaaaaaah por si acaso me mato, güey me voy a revivir dale, vas a resquear por tu Lowry ahí estaba el full team, güey no, 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 o sea me voy a caer contigo, tienes un Lowry, ¿no? ¿por qué se mató mi Ray, güey? me voy a matar revivirme otra vez porque creo que tenía token ¿no? si tenía token o se murió cayéndolo, güey sí, tenía token, pero ¿qué tiene que ver el token? ah, pues no se valen, güey si te reviven con el token tienes que morir que te reviven con la feria real ohhhhh yo no sabía esa regla, güey sí, y ya en muchos lados no salen los tokens ok ok te viene a la mato volando te acaba de ver a la mata arriba de ti, güey ahí tienes dos uno en el techo tienes uno en el techo, güey lol, tienes... tienes toda la gente... toda la gente arriba, güey ande, güey ¿Está cayendo muerto o si lo están matando, güey? Lo mataron ahorita, le cayó un equipo al Mako al momento que revivió a mi R. Qué pinche suerte, cabrón. ¿Dónde estás, mi rey? Estás muerto. Ni cuenta se dio, güey. Es que yo no me di cuenta, a mi rey lo revivieron tres veces ahorita, ¿no? Es que cayó y tenía literal un full team. 100% seguro, güey. Estaba de la chingada. ¿Le apuntaste, güey? Se muerto Mako. ¡A tu la hecha, cabrón! Ya mataron a Mako. Mako está bien estresado, güey. Es que ¿por qué se muerto? Cabrón. ¿Y pierde Mako el Gulag? Sí. Se van, eh. Se van en la primera ronda, gente, para el loser. Ah, mi rey cayó y le cayó un A-Strike encima, güey. Es que caí, güey. Me cayó un A-Strike encima, güey. Vamos, Mako, vamos, Mako. Y literal, cuando lo tiraron a mí me empezaron a pushar, güey. Ya, Mako. Mako tiene que sacar este de Gulag Chat. Derecha fund, derecha fund. ¡Se siente la tensión! La verdad me asustaste horrible. La ganó, papá, la ganó. La ganó, la ganó, la ganó. Cómo se siente, cómo se siente. Eh, van a venir adelantados. Es que pidi. ¿Con el Mako? Ah, nah, como un segundo. Tengo que agarrar el dinero primero, güey. ¿En qué segundo vas a ver? Va, el reloj en el 35. Si lo ves... Ah, no, sí, yo voy el 27, 26. Yo voy, yo voy en el 26, 25, sí, güey. Es que, eh, méntenle ahí en internet. Venga. Güey, ahorita se me cayó la pinche chosa ahí. Qué pedo. Güey, me pasó lo de los bits que te salen en cero. Rojo. Oh, eso está feo, güey. Lo peor es que nadie sabe por qué pasó, güey. Güey. Díganme que Mako no se parece al morro de Stranger Things, güey. Este distraes, güey, como con el tema del Airstrike. Al morrito, ¿sabes? Al morrito que tiene una enfermedad de los dientes, güey. Sí, que no tiene clavículas. ¡Ándale! Dustin Poiter, güey. Ah, bueno, bueno, pelo chino, tal vez sí. Sí. Tiene pelo chino, Mako, güey. Bueno, sí tiene pelo chino, Mako, pero siempre anda pelón ya. Eh, ¿cómo es, cómo es? ¿Está tenso la situación? Vamos, Mako. Vamos, Mako. ¡Oh, my God, Mako! No mames. Oye, Mirka, que si quieres negociar por un cómic número uno de Batman. Güey, ahí el Mako debió haber tirado una Nailo y lo hice, güey. Es como que hace, perdón. ¿Comic número uno? Sí, güey, te lo juro que es una verga. Dicen que sí se aparece. ¿Qué estoy diciendo, güey? Espérate, mi Mako. Me cerró lo tóxico, güey. Es que a veces sí, neta, güey. Para revivir, güey. Qué buena play. Sí, sí, sí. Ay, se me hizo así chiquito algo. A ver si yo rompí las patas, güey. Fíjole una vez ñu 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 Cando siempre ahí se me hacía ñu 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 ñu. Güey, a mí también metió un low, güey, allá abajo. Siempre, güey. Toda esa parte de ahí, güey, siempre, siempre se me hacía. No se puede buscar un low, güey. Déjame reírse el streamshot para ir un poquito más parejos Eh, va empatado este pedo Si, va empatado Va empatado raza A ver, dejo pongo al Mati en chinga, a ver que pedo Dale, dale, para... Quien ganó el primer mapa Yo creo que ya le hubiera ganado Mati, me faltaban 3 kills, estaban los dos vivos El Mati es el fin chingista Ah, el Mati sigue fragging, güey, donde mismo Para ganar el... Es que, sin querer, me reviví dos veces, güey Porque sin querer el Mati agarró la redeploy Entonces me revivió gratis Si hubiera jugado la partida hubiera sido por fin El Mati tiene skills, supongo que ya Güey, cuando me toca ver a mi rey, de repente le llega mucho hate De que se muere y así Y creo que Si es de las personas que me ha tocado ver Que muchas de sus muertes no es su culpa, güey De que de repente el vato cae y Le cae una granada del cielo, güey, de un vato que la aventó Y se muere, güey, ¿sabes? Así como bien cagadas las muertes Venga, conséntate, güey Güey, es que como... Chingado, güey, si te dedicas a esto, güey ¿Cómo no vas a salir allí, güey? Sí, sí, sí Como ahorita que cayó y tenía 3 cabrones ya Sí, güey No, no mami, güey, tienes que estar atento, cabrón Deja de estar de ahí recibiendo estrellas Conséntate, cabrón Conséntrate, güey, estás leyendo el chat Se ganaron, se ganaron ¿Ya ganaron? Yo creo que ese y el del Wood si han de ser los... Los equipos a... Es que el bracket de arriba, güey, está mucho más suave que el de abajo, güey En el de abajo están todos los ahí grotescos Hasta la G5 anda ahí ¿Para cuándo no stream en YouTube? No, ni tengo gente en YouTube, José ¿Qué pasó ahí? Esa onda, güey ¿Y esa onda? No, no, no ¿Qué onda, bebé? Saluditos, bebé ¿Cómo estás? Mi político favorito Acaba de caer ahí mismo Va cayendo, va cayendo, va cayendo, justo en la tienda Seguramente su compita ya estar por ahí cerquita Volvieron a revivir, güey Me, se espera mucho pelear ahí donde están ellos, güey Está one shot, güey A la derecha, güey Acá a la derecha, el otro, corriendo Voy para allá, voy para allá contigo Una bala, una bala Ahí está marcado Lo puedes escuchar, güey Hay otro aquí enfrente, güey ¿Ese es? ¿O ese es otro? Ese es ¿Ese era o ese es otro? Es que no vi bien No, ese era el que te dije, ese era el que te dije El otro debe estar volando, ¿no? Los otros dos, sí ¿A quién está viendo tú, Amir? A mi revivir Ok ¿Cuántos skills lleva? Una Absolutamente nada Makui lleva ocho Ah, yo creo que podemos checar El otro Rombominas, güey Podemos ir para el otro loadout, güey ¿Dónde? Regu, ¿estás? Sí, cabrón Es que, güey Raymond lleva tres, güey En torneos, güey Por eso te digo, por ejemplo, el Amir ya no juega torneos por lo mismo, güey Porque luego la raza, güey, guiaron sus nerfs, güey Dicen cada cosa, se la está rifando, güey Oye, ¿puedes poner tú a resolve, Regu? A ver Hay gente volando, acá han de volar de acá Yo ya tengo dos strings acá, el Amir tiene el otro y se falta uno Que dice cada cosa, que neta sí me pone súper mal humor, güey Van arriba tres kills, güey, en mi rey Y me afectan el desempeño a veces, entonces yo mejor lo pongo en colaps Ya lo puse Aquí a la izquierda, güey, en torre de agua, torre de agua Ves tres kills, ¿no? Cuatro Cuatro El Raimund siete Bueno, el Raimund tres A la casa, dame Siete Y Maku lleva ocho, mi rey uno, güey Acaban de matar a Rizzol ¿Matado a Rizzol? Se acabó Ya ganó esta mi rey, ¿no? Sí, ya ganó Debería de, sí Prácticamente ganó un Maku solo, mamón Se aventó ocho kills el perro, güey Sí, Maku, Maku, iría a matar a mi rey también Es lo que yo dije, el pinche Maku está infravalorado, güey Ganamos mapa, ganamos maquero Sí, el Maku le ha pegado grind Ahí está arriba Ya se va Pero no pasa nada ¡Último mapa, eh! ¡Shish! ¿Vamos a ver al Diz? 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 Sí, 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 yo pongo al Mati Yo veo al Diz Están por empezar el mapa, güey No, 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 ya están Buscando partida, eh, ese Mati No, a mí me sale buscando partida No, a mí me sale buscando partida 34 segundos a mí me sale Qué increíble, güey, que... Que Mati tape el... La imagen Ajá Y el Diz le vale madre, güey ¿Sabes? De nada sirve que el Mati esté tapando la imagen, güey Porque, pues, ni de todo el Diz... Es mejor de tres, si ganamos... Lo tapó, ¿sabes? Este mapa Pasamos de ronda Ya De hecho, déjame... Déjame... Déjame el Diz con la... La verdad que... Güey, el String del Disgrade se escucha bien raro, güey Yo puse a Mati, güey Pero no estás con confianza Sí, ahorita agarro confianza, güey Es que, pues, llevo rato... Llevo rato que no... Sí pasó el Mako y mi Rey, sí Van uno a uno Ahorita... El Mako va a jugar su última partida Y gana... Sí, ya están en partida, ya están en partida Tú... ¿En partida? ¿Qué tal en partida? ¿Qué tanto en partida? Mati ya está dentro, ya está en el avión Siempre hay armas Ah, sí, está en el avión Que está junto a aventarse De que... En este techo, en este techo O en este Yo voy a caer por uno de estos de aquí Ah, ¿Estará de caer en storage? Interesante ¿Viste el Mati, güey? Quiero verla, quiero ver esa Strata, a ver Y yo caigo acá y ganamos, dijo En corto Güey, el Mati lo va a ganar, güey Si... Si Disgrade se empieza a sentirse muy cómodo Cuando empezaba a jugar a cada potencial de Disgrade Lo ganaron Disgrade mata unas 35 por partida, güey Mata otras 30 La gana, güey Aquí hay una MP cuarentena Muchas kills, güey La neta, cuando había caído en destroyer No hay nadie, güey Ahí me disparo a la izquierda en este chip, güey Ahorita cambiamos a la OTTA Que ya es la... Ya es el último mapa Oh, shit Bueno, güey No fue ya Oh, bueno, bueno Este güey me ayudó Oh, pinche... No tiene ni cámara, güey Está igual Que hay partida Ahorita le voy a poner monitor cams Y no... No cuenta las partidas Están por la tienda arriba, eh La OTTA ya estará empezando o no? No, no Dame una nada más, si acaso No creo Van de estar buscando partida todavía Bájate, Ivo Está aquí arriba Aquí se mechó uno, aquí se mechó uno A ver Uh, qué robada, güey Wow No, no, no La verdad no suele decirle No, no, no No se levantó el perro Que no se levantó Que no se levantó Milord anda en España yo creo todavía Milord está recorriendo todo el perro mundo ahorita De hecho, anda Anda ¿Quieres ir Mainz? ¿Dónde anda? No sé dónde andaba Praga andaba la última vez que vi Ahorita Milord sí está muy fuera de su casa, güey Está bastante retiradito En su casita Replik no está jugando tampoco el torneo, creo Y el Strong no juega este tipo de tornados, papá El Strong no ocupa No sé, este tipo de cosas ¡Salve, Mati! Me ponen, pobre mi rey Estas dos han tenido muy mal a suerte Sí Exactamente Exactamente, güey Qué bueno que lo reconozcas, hermano Sí, se vio, te vio, te vio Ya, ya empezaron estos güeyes ¿Ya empezaron los otros güeyes? Ya Me voy, gente, a ver el último mapa entre Mako y mi colaborador Vamos a matar uno en el aire Trata de matar uno en el aire o dos Vamos a empezar con Mako, viste Empezamos con Raymon ¡Ojo! Mako en el aire Anda bélico, güey Wey, Mako anda jodando perro, tío Anda bélico, güey Mako anda Un madrazo de raza, güey Siga a mi derecha de los tres, no Sí, sí, sí Mako es... Mako es de los tres... Está dentro de los tres güeyes que más quieren ganar este pedo Lo desea, güey El pedo es que desde antes, güey, mi rey ya le había cantado, güey ¿Qué cosa? De que, güey Ya ando cansado y la verga Ando cansado, ¿sabes? O sea, sí O sea, sí O es que sí, ya lleva como si te los directos Sí, de que sí Si llego lejos, hijo De que no me imagino cómo va a... Cómo va a andar Andar, ajá, valiendo un... Valiendo un mauter ya al final Mira qué buenas armas, Mako, venga, venga, fragea Fragea, fragea Pero es que sí, no mames, güey O sea, yo me di cuenta hace poco, güey Y llegué a ese pensamiento, güey De que... O sea, los tonos de tú y tú, güey, sí son de que ser bueno en pool Si se va a derrotar, todo lo que quieras, ¿no? Pero una parte fundamental de ellos es tener mucho aguante, güey No tengo de problema, nada más No tengo más de placa, güey Un tono de priorización Se te extiende ahí cinco horas, güey ¿Qué hay en la máquina? No, esto se te puede extender hasta diez No lo sé, güey, vamos A la madre, nunca había visto al Mako, güey Y cuando habla Tiene como un tic, güey Vamos a apoyarlo En el cuello ¿Vale? Que viste como la boca, como que la tuerce el güey Ya me salió combat, caos, güey, chula No, no, no Te lo pongo el Mako Me está esperando arriba Acá están bien tranquilos, güey, frageando a cada quien ¿En cuál? Le pegué más o menos En el de... Mati... Didrace... O sea, están callados, güey, ni dicen nada Sí, sí, sí Aquí está en su pedo ¿Me dices? Ah, claro, claro Es que ahí están, güey Hay gente que jugar a los pedidos de que así mukeados y la verga, están separados Como el panda, güey, no dice ni pío, güey Sí, sí, sí Este güey no habla, güey, ni dónde va a caer, ni nada Parece que está jugando solo, ¿sabes? El Mati, pues, hay más o menos también, güey El... ¿Cómo se ve este güey? El neto que otro vez lo estaba viendo y también no dice nada, güey Este güey es bien callado Uhhh, qué bien Ah, qué buena bola, cabrón, qué buena bola Los últimos dos están aquí arriba Si les puedes empezar a dar, güey Este... La predicción de chat El que pierda, güey, se va Al luce, papá Última partida Una pinche bala, güey, se fue Wachen raza, si gano el torneo, la mitad del premio se los doy a ustedes, güey Dejen todos ese like Güey, qué guay que les tocó el laure a ellos, güey Es más, hasta los del chat de la Mir lo reparto Si gano el torneo, gente Ah, es que chinga, hombre Es una niña, mamá Déjala, déjala, hombre ¿Pasó? Hay gente en retake spot Voy a tirar un airstrike para que buches Salto, salto uno Ya buché Este, bueno Salto uno, salto uno Seguimos No lo vio No lo vio, güey Muerto Raymond Mira, ahí tiene un vato atrás, literal, güey Que pasarlo ahí, no lo vio Me duele terrible, güey Ahora te voy a decir, man Estaba aquí el vato, güey ¿Hay otro vato ahí? Estaba todavía masivo de ahí Estaba volando dead ya Nivel 2, mamón No ¿Hacker? No puedo, güey No puedo correr, güey No tengo donde correr, güey No tengo donde correr, güey Ahí está el lado izquierdo mío, enfrente ¿Puedes venir, güey? Ah, no Ah, no, es güey Es cuando se gane 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 Resolve sin No lo veo, güey Si me lo puedes marcar Estaba en la casita de esta maría ¡Lol! Está misterio, misterio Aquí, al frente de mí, güey Al frente de mí Y Macu está jugando muy bien Absoluto, güey Absoluto, cabrón Absoluto, una bala ¡Una bala, una bala! Una bala, una bala, una bala, una bala, una bala, una bala, una bala ¡No! No mames ¿Tara a Macu? No tengo aimasis, güey ¿Lataron a Macu? Uy, cabrón, güey Se quedó Wani a la bestia, güey Macu una, mira tres Daban dos O sea, ¿tú estás viendo a Macu? No, pero... Güey, lo hubieras visto O sea, le fue el aimasis, ¿qué? Sí Pero como que entre los dos, güey, ¿sabes? No se daban la bala, güey Ya salió Raymon del Gulak Eh, pues el Raymon anda jugando bien, eh Es medio rodeado, aquí Raymon es buenillo, buenillo Es buenillo Trata de correr, si puedes Sí, lo que estoy tratando, güey No sé para dónde, güey Vamos, mi rey, vamos A ver, vamos a agarrar el lobo De abajo de ti Es que para allá voló el perro este, güey No quiero que me estés holdeando Vale ¿Para dónde está el pinche lobo, güey? No me causas nada Hola, ¿quieres ganar cien mil soles? Eh, no Gracias Güey, la neta sí me he sentido No puede ser Nooo Qué mamada, güey ¿Cómo, güey? ¿Cómo, güey? Qué mamada, güey No se escucha nada, cabrón Pinche juego No No El vato caminó entre las sombras, güey Entre las sombras No hay que revivirte, güey, ¿por qué? Qué pinche botarregota, güey Qué pinche botarregota, güey Güey, el de alguna que era una pinche botarregota, güey Qué camino hasta el lomo Sustó a toda ese kitpile Le metí todo así Venga Una mamada Es que, güey, yo no me he topado a nadie, güey Ahora me he sentido bien a la garganta, güey A ver qué me hizo ahorita el pinche talk Tengo la cita en... ahora Tengo la cita en... ahora Maku dusting, dusting pa' campeón Dusting pa' campeón Luki, te perdiste la parte donde... No, factory, güey Me estoy yendo directo a factory, güey ¿Dónde lleva el maku? Eh... lleva una, güey Ya, ya, ya ¿Y reyes? Tengo como dado tres ahora a la domingo, cabrón A la vez, tío Tres Tres, ahogado Ah, esto, güey Es que... yo lo que tengo aquí, güey Si son buenos La veo... la veo dura A ver, dura, no Tío, veo a maku muerto, güey Cualquier cosa, para que tú puedas jugar, tranquilo Mira, le va a estar jugando bien Estoy consiguiendo de lanita Ok, ahí tienen que pelear La tiene dura el maku, güey Maksu está muerto, güey Pero la tiene dura o no? Pues si sale de ahí Le pego un jaladón con el yeso, güey Así de dura la trae Se te arrasta el yeso, no? Le enyeso yo a él Venga, venga Cuidado 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 A ver Maksu, güey de heal Vea Maksu muerto Sí, está muy caro Caran güey, buenos Me venían puxando Eh Con el puro nombre, con el puro nombre sabes. ¿Cuántos fights te faltan? Tiene que aguantar. ¿Sabes que también hice para que me dolió un poquito menos la garganta? Sí. Tiene el ventilador que me pegaba de frente, entonces cuando yo hablaba como que el aire se me metía a la boca, ¿sabes? Creo que eso hacía que también se resacara, entonces ahorita el aire, el ventilador más bien me lo puse a la espalda. También está... También está mal que tiene en la espalda, ¿eh? ¿Por qué? Toda la gente aquí peleando a la orilla de Docs. Porque cuando te enfermas lo primero que te cubren es la espalda, güey. De ahí te entra como el frío a los pulmones, güey. Es que el frío no es el frío, güey. El peor es que el aire reseca la garganta, ¿sabes? Necesitas que te mojen la garganta, vaya. Buena. What the fuck, man. ¿Ahora ves que salgo? Pues agua, güey. O sea, toma agua. Se ve que este vato, chaval, anda todo, todo. Adiós, adiós, güey. Tengo que chondón porque no se ha podido dar amor, güey, con el pinche y eso ese, güey. Agua, güey, juguito de naranja. Mira, quédate volando, quédate volando, güey, y déjame ver si va a alguien. No, pero no es mame eso del aire, eh. No te tiene que caer en la espalda. ¿Dónde hay gente, dices? Marca. Supuestamente esencial sería que el aire diera en la pared y refrescara el fondo. Aquí hay loot, aquí hay loot. Es una... no sé qué sea, güey. Hacemos caso, estaba atochado, ¿qué? Estoy aquí tratando de agarrar algo. Vendré que el pinche ya se lo trae bien. Si quieres. Bien aislado, güey, placer, güey. What the fuck, le dan hijos, güey? Preguntando que si cómo se moja la garganta, güey, güey. Nah. Ya se puso bien raro este, güey. Le voy a decir al telita, eh. Quédense aquí. Quédense aquí diciendo... Pura mamada, pobrecita el telita. ¿A tu derecha, no? ¿O no? ¿Dónde? En lo que hacen siete reyes, pindulanda. Cómo desespera la gente, güey. Güey, pinche partida con más de diez kills. Ya... Ya, ya, ya volteé el aire, chavilla. Está pegando a la pared. Qué medio mía, lo que está. Un súper y una tienda, güey. A donde están yendo estos güeyes también. ¿Quién es el señor? Se parece poquito al rey, güey, güey. Pero ya con unos cuantos años. El Raymon, güey. Vete a la morada, xx-raymon. Ahorita lo veo. Es mi colaborador, güey, es el que... Ah, porque se parece al rego. Sí, güey. Y aún hace rato me puso, ah, cabrón. No, que el rego no había entrado. Qué bardo, mira. Qué bardo, mira. Un tecito de mi trozón. Y ese cae muy bien, güey. Agua, eh. Agua, te tenemos por ti muy corto en esta casa, güey. ¿En cuál casa? Es que no creo que pase bien. Aquí enfrentito de nosotros, güey. Cuando está el chopper. Dicen, el Raymon Stryker, güey. Para que lo hayan aceptado, cara. No querían. No sabían, más bien. Ajá. Hasta que ya estuvo dentro, le iban a sacar. Pero ya había pagado 125 dólares de un spin, güey. Y fue de que no, pues no se puede. ¿Le pegaste a alguien? Y... Ya perdió Panda, me están diciendo acá. No mames. Demor. Mate King, baby. Con él se empezó, machín, güey. Ah. El Troubles acaba de choquear bien machín. El Panda se emperró. No mames. Acá al fondo es. Ahí abajo. No me digas eso, Sebastián Reyes. Ahí justo enfrente de ti, güey. Acá van de... ¿Con cuántos earnings tendrá más que Sato? ¿Como 10? No le dijo algo así, Sebastián, güey. Con razón tengo más earnings que tú, o algo así. A mi derecha hay un carro, güey. Acá van de... Tengo 10 veces más earnings que tú, bro. Acá anda, Reyes. Es lo único que voy a decir. Tengo dos, güeyes, aquí. No se ven muy buenos. Güey. Mi rey anda aplicando la de replic duro, eh. La del cabecito. No mames. No. Ay, piensa que me lo haya robado, güey. Anda full de replic, güey, mi rey, güey. No, no. El venada estará orgulloso. El Panda dio un buen devaron en el spin. Qué bien por él, güey. Si tiene mucho dinero, güey, de las guagas. No sé si me dieron la kill de los que acaba de matar, sí. Hay que seguirnos moviendo, pero no. Vamos, vamos, Rey. Antes kill de al maku, güey. Vamos, dos abajo. Eh, no sé. Reymo lleva cinco, güey. Reymo lleva tres. Maku lleva siete, güey. Llega un neto del Sturby. Neto con quien estaba, güey. Ey, Rizol. 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 ¿Qué? ¿Cuántos kills lleva Rizol? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Acaban de caer. Acaban de caer en el bunker. Rizol tiene siete, güey. ¿Cuántos volando? Va ganando, eh. Van 12-10, güey, ganando Rizol. Eh, mi Omar, se va a poner nasty, güey. Tengo muy buenas ideas, papá. Va a estar muy bueno. Dale a mi, güey. 12-10 va ganando Rizol. Hay uno abajo. ¿Dónde está el mapa? A ver, este viene. Hay que irme a matar. No, no puedo agacharme, cabrón. Ok, está en el segundo piso. ¿De dónde? Me puedo despegar ahí, no es de ti. Mami, el push. Mami, el push, mejor. A ver, si mueren ahí, güey. Ey, güey. El pinche Reymo se bajó. Vamos, Precision. Steamy, patada. No puedo creer lo que acabas de hacer, güey. No puedo creer lo que acabas de hacer, güey. No puedo creer lo que acabas de hacer, güey. No puedo creer lo que acabas de hacer, güey. Lo que acabamos de hacer. Güey, se bajaron abajo de un... Precision. ...cluster, güey. Wow. Y esto en un segundo piso arriba de ti, güey. No lo puedo matar, cabrón. El Reymo, güey. El Reymo, güey. El Reymo, güey. Te estoy ignorando, güey. ¿Ya lo mataste? ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí! ¡Ahí sí! ¡Te lo marqué! Me mataron, güey. Güey, el Resolve ganó el Gulag por nada. Por nada, eh. Por nada. Tengo que caer por esos bastos, güey. Dale, dale. Tiene... Sí, uno es bueno, güey. Esto es una mierda. Sí. Pero está... El Resolve no tiene feria, güey. Es que anda pero en Precision. Carga. ¡Aguántalo! ¡Oh, my God! Están otro equipo, güey. Están otro equipo por otro lado. ¡Oh, my God, güey! ¡Mira, puedo decir por los de abajo, güey! El Resolve se tiene que mamar ahí, güey. El Resolve se tiene que mamar ahí. Está bien dicho. Se bajaron abajo del Cluster. Si está bien dicho. Vea, el Resolve cayó con estos bastos. Se va a morir, creo. Yo había visto un basto aquí volar, güey. ¡No mames! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira, güey! ¡No, hermano! ¡No! ¡Mira, muerto, güey! Me mataron a Marco. Si muere mi rey, se acaba, eh. Creo que le cayeron por atrás a mi rey, güey. Pues mi rey tiene una friki y la va... ¡Uh, güey! ¡Nice beams! ¡Oh, my God, güey! ¡No trae placas, güey! ¡Mira, no trae placas, güey! ¡Está demasiado close, güey! ¡Se acabó, se acabó, se acabó! ¡Nada, ya! ¡Con la pura skin supe que lo va! ¡No tengo placas! ¡La van a hacer cagada! ¡Adiós, mi rey Mac, güey! ¡Pasa, risor! ¡Y mi colap! ¡Lola, bestia, güey! ¡Cómo es posible eso, güey! ¡Qué mala! ¡Esos son los que te mataron, güey! ¡Esta estuvo bien tensa, ¿sabes? ¡Esta estuvo bien tensa, güey! ¡Esta estuvo bien tensa, güey! ¡Y volteé para acá, para la izquierda! ¡Y no los veía, güey! ¡Siempre ya no fue el autor! ¡En 40 minutos de misión! ¡Pues no puedo creer que tengo 3400 de año, cabrón! ¡Y no más no mato, güey! ¡Pues a la verga, güey! ¡A verga, güey! ¡Estuvieron bien nasty, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¿A quién quieren ver? ¿Quién está jugando ahorita? ¡No sé! ¿Volcom, tal vez? ¿Quién está jugando? ¿Volcom? ¿Volcom o Utsi? Utsi, voy a ver a Utsi. A ver, a ver, a ver... Utsi va contra el Quicks y contra el Champs. Están poniendo anuncia. ¿En cuál, güey? Voy a ver al Mango. ¡Están revivieron al Mango! ¿Dónde me reviviste? ¿Quién? ¿O tres? Sí, sí, sí. Voy a ver a Volcom. ¡Oh! Toma, va a ver a Volcom. ¡Hay liquidación, hay liquidación! Vamos a ver a Volcom, a ver qué hay que hacer. ¡Qué temer! ¡Ay! ¡Una pinche! ¡Increíble, güey! Ganó el Raymond y el Rizal. ¿Está jugando a Volcom? Ya. ¡Contra quién, Gordon! ¿Qué Diev y Rudy? Ay, cabrón, ganó el Raymond, güey. Está Volcom, Zurdo, Rudy y Kediev. No sé quién es el dúo de Volcom. Falta uno. Falta uno. Está riendo. Sí, mi rey se fue a Luzer Bracket junto con Maku. Ganó Rizalvi y Raymond, dos mapas a uno. Dejemos la que están viendo ustedes. ¿Está viendo el pop de Volcom? Sí, yo estoy viendo esa Volcom. Jey está con Kediev, Rudy y Zurdo. Pero tiene su compa. ¿Zurdo? No sé, habla como argentino, así que... No sé quién es argentino. Bro, me están campeando, la puta. ¡Ah! ¡No mames! Me acabo de... ¡Nada! Me acabo, güey. Me acabo de meter, güey, literal, güey. Me recibió horrible, güey. Vamos con alguien. Vamos con alguien de Facebook. Está exactamente en... Mira, está cruzando por acá. Reveal, güey. Está justamente en... Oh, ya. Se arremangan mucho. No, pues está en Reveal el Mingo. Ya, ya gano Volcom su mapa. ¿Feseri? Pues... Ya la saco. No. Vamos por host. No, 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 no. No se puede ver a Feseri. No se puede ver a Feseri tampoco. Ah, está peor. Dicen que... Dicen que el Extra. Bueno. ¿Vemos al Extra? Ah, pues... Está Woodsy. Yo voy a Woodsy, yo voy a Woodsy. Dale, yo voy al Extra. Extra no están en stream, gente. Deja, voy al Woodsy. Ah, no, sí están en stream. Dale, yo tengo Extra. ¿Tienes a Woodsy? ¡Como, D! Estaban a morir. ¡Como, D! ¡Como, D! ¡Como, D! ¡Como, D! ¿Contra quién están? Se suere contra Quicks y Champs. Ayúdare, ayúdare. Dice el Panda que esta es de mentis. ¡Ah! Dice el Panda que esta es de mentis. Allá vi Mr. Champs y Quicks. Arriba, venga. Maybe muere este, wey. No tiene placa. ¿Anton arriba dijo Woodsy? ¿6? Sí. No sé, pero está ahí y el Champs no creo que la saque aquí, wey. ¡Ah! ¿Por qué usted no, por favor? Cagando en el palo, Mr. Champs TV. No tiene placa, wey. No, no tiene placa, wey. No, no tiene placa, wey. No tiene placa, wey. No, no tiene placa, wey. No tiene placa, wey. Joder, me ha empezado a abrir la cabeza otra vez, wey. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah! 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 Sigue sin placas ese vato, no mames. ¡Wow! ¡Wow! ¡La bestia! Yo creo que la play es para que la zona toque... ...el globo. Te voy a ir a comprar placas ahí, es rota por el hecho. ¡Ah! ¿Tiene gente ahí? ¡Oh! No mames. ¡No mames! ¡No mames! ¡No, wey! Mataron al Wotzy, wey. ¡No mames! Llevan 19, el extra y el Wotzy. Los otros no sé cuánto llevan. A ver, ahí va a decir. ¡Coms! No creo que la Aya está muy serio, wey. El champ lleva 5. El quicksing sabe cuántas. Ah, ganas, sir. No, no, no. A ver. Champ 5. ¡Program down! Up como... 6, 7. ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! Uh. Ah, tiene que estar muerto. ¡Qué! ¡A la izquierda tiene que armar! Es de Erwin. ¡Oh! Dale Wotzy comandí. Yes. ¡Gracias madre! Yes. Ah, buena, wey. Bien hecho. ¿Y, eh? No, wey. En esta... Vale, vale. Vale, vale. ¿Qué, vale? Vale, vale. y esto está viendo a mate lo que van a estar viendo creo que van a tomar con tamat y y esa otra buena creo creo a chero hernás leer no te contra quién está no se está muy guapo lo que no va a contar turbi ni perry que está pasando we a quien vemos aguas con las canciones de la carne tienes que estar esquivando sonidos de italia dejan mientras les pongo el maco que está jugando y duos con el mi rey la eta no sé qué está pasando con el bracket we y esa de buen que no estamos bien esos tiene que haber alguien que está jugando dónde está el braque duey no se puede poner en línea se va a preguntar al flex en el disco si yo creo ahí we empecé a sentir de la conchilla oro a wachat ya tengo el braquet está jugando a ver a mingo timurri esperando contrincante de freser y yernap y luego está raymond risol va a jugarle al zunt y al big d y luego está el a g5 esperando al que vaya a jugar de beat gun y castillo al que gane de ahí va contra el a g5 wutz y extra contra el quix y se viene neto contra mati la de risol ya de empezar me están diciendo que es la ronda 3 también let's go cual quieren ver beat gun castillo neto no vemos un neto neto pero o sea beat gun castillo están jugando ahorita se van contra el big pavo y contra la chiquita están en partida pero me da miedo a mí también a la que estaba ahí ahorita ve estaba ahí me da miedo pero si quiero verlo neto el el erna contra el mayhem a no es un equipo está contra el fecerilla remont estamos en la zona segura ponemos el erna ponemos el erna es sin tokens sin ellos también ganamos ganamos goles 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 hecho para tras miedo de que es que ganamos por 9 son muchas palabras que están entre comillas no todavía falta una 3 y no queremos no 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 falta para ganar también lo que tú yo puse a leer no voy a ver a leer nada pónganse el tiro por si empieza también el neto y el neto estaba buscando la partida en cuanto a 2800 dólares de premio vamos a sacar el tren de bichet y nos vamos a pique de una con quien está jugando Erna? con Majin? con el Mayhem y estas Winner o estas Losers? Winners es buen dúo Erna Mayhem todavía no hay contrincante es buen dúo qué, qué buena estrada qué carajo están haciendo bro? oh, así van a agarrar el tren wey para llegar a pique wey qué buena play eh, nunca la vi venir wey qué buena play wey qué qué Bitgon acaba de revivir al equipo contrario ya habían ganado, no nooo no me digas eso mi amor si sabe wey, eso es para mi compa el DC wey una vez me pasó ahí también una vez me pasó wey siempre hay una primera vez yes sir bienvenido Bitgon a los Swichards wey ellos son los detrás? vamos a matar los detrás Bitgon reviva Castillo wey ah no wey, ese va y ahora está muerto Bitgon cabrón naaa tengo que la verdad 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 acá tengo gente y yo qué se escapó, se escapó lo mataron y se alcanzó a revivir Castillo y a revivir a su dúo mamón qué bueno, a través me pasaste con DC wey dos veces encima pasa con DC para la chingada se riveó Bitgon y se alcanzó a apelar wey play safe, play safe un hombre mismo al menos que tiene Feria wey casi está muerto, está muerto no me digas eso si me muerto no YOU CAN BUDO NO, NO ME PASO CREER verga wey qué mal de pera wey No puedo creer. 12... Ay, pero Castillo está a punto de morir, eh. ¿Con quién está Vidion, güey? Trae 12 kilos, güey. Con Anshiri, con Anshiri. Van 14, 14 como 10 o algo así. Pero Castillo está muerto, sí, es verdad. Oiga, qué asco esos vatos, güey. Quiero que... Quiero que... Que sí la ganan como quiera, güey. 14, 14, 11 van, güey. Ay, man. La ganan, la ganan. La ganan, la ganan. Me hubiera encantado verte y... No, mi puni. Habrá otros torneos, viejo. ¿Qué dicen? ¿La ganan o la pierde? Oye, le hay que matar a 3, güey. ¿También del Vidion? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A ver. Ay, hombre. Se le ve la cara así de... Sí, es que te... Te revienta, ¿sabes? Lo mejor que puede pasar ahorita es que tú, güey, pierden, güey. Si no... O sea, si... Si pierde... Después de esto... Es daga, güey, ¿sabes? Sí, sí, sí. Mentalmente tienes que estar muy fuerte para... Para aguantar ese madrador, así, sí. Para aguantar ese flow. ¿Qué dijo mi compa el Vidion? No, pues un pollito, ni pedo. Sí, chat, la cagué, la cagué. Sí, chat, sí. ¿Qué pasa a todos, chat, neta? A todos les pasa, gente. ¿Quién o lo más? ¿Dónde viene? ¿Tras cabras? ¡Ira, ir, ira! ¿Ya le están disparando en el aire este, güey? Ay, está en naranja, ¿eh? ¿El pavo? El que no lo quería, el Orlando, ¿no? No me toques el pavo. El pinche pavo ese. Verga, verga, verga. ¡Irga! ¿Qué es el chat? ¿Quién gana esta? Y se la traga bien completita. ¿Qué, Lesslie? What the freak, bro. Ya la verdad no... ¡Oh! Así se anda remangando, ¿eh? Ah, está bien estresado, vate, güey. Este... Güey, ¿cómo quisiera esa pisa ahorita, eh? Dentro de mí, güey. ¿What? Pero ya... Ya saca el de la boca el vivo, ¿no? No, no. Ya masticada. Nada, va a revivir al castillo. Bien cagado. ¡Vamos, mi amá! Qué humildad de parte del video, gente. Revivir al enemigo para que se pusiera bueno. ¡Grande! Agarra el pinche globo. Estás en naranja, papito. Papito, pavo. ¡No! ¡El pavo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Nice, nice. ¡Berry! Ah, yo creo que ya, ya. Ya la gano, ya la gano. Yo también la veo muy complicada. Ya la gano, ya la gano. Castillo. Ya, ya fue él. Le perdonaban sus pecados, güey. No. Mato TV no tiene dúo, ¿eh? ¡Vamos! UAB para él. ¡No mames! Tiene que matar a tres para empatar. ¡Ya vete de ahí, cabrón! ¿Y qué tiene que matar a tres? Güey, ¿por qué? No empujas a una castillo, güey. Está poniendo los pelos de atributado. Ahí se lo van a josear bien rico si no se vaya. Izquierda no lo vio. No mames, yo también lo vio. Tiene que matar, tiene que matar. ¡Vamos! ¡Ay! No mames. Me apretó, ¿eh? No mames. Sí, señor. No mames. Dos kills para empatar, güey. No mames, güey. ¿Y por partida? No. Estás primera, yo creo, güey. No sé qué mapa se debe de la gata. No sé, güey, pues me compran el big pavo, güey. Que no me vas a tocar el pavo, ese man. No me toques el pavo, güey. Ay, güey. A 400 de revivir. Sí, revive, güey. ¡Ay, Dios! Ya tiene dinero. Mira tú eso, bro. A ver, tienda, güey. Dios mío, la cague. La caguecha. It's ok, it's ok. A la derecha tiene tienda. Algo safe. Ellos están... 12, down 2. Dos kills nada más. Dos arriba. Y ahora que el castillo revive al big pavo. Olvídelo. Pero, güey. Bueno, un qualify como a 6 horas con el DC y a la sexta hora yo reviví a alguien más. Falta de experiencia a mí, chato. Falta de experiencia me mató. Me mató, parces. Falta de concentración. La costumbre de jugar con los amigos. Que uno reviva el primero. ¿Qué, güey? Le están dándonos aire. Pero todavía podemos echarle fe a esto que los... Me siento muy mal por él ahorita, güey. El mire está esperando a lucir de esta. ¡No! ¡Ay, qué bien! ¿Pero es el primero, güey? Lo que no sabemos, güey. A la derecha. Me agarre zona a este vato ya, güey. Por favor, Castillo. Agarra toque. No se vale. No pasa nada. Se muere ya. Por fin, por fin. Yo si fuera Castillo reviviría el beat. No, mames, puni. No, no. Tranquilo, tranquilo. Estamos hablando que hay 50 mil pesos en premio, papá. Hay gente que come estos tornos, puni. No puedes hacer eso. No, a ver. Oh, my God. No, tiene free kills duras, güey. No, ¿qué haces? Güey, ¿por qué? No me gusta su posición. Siento que la van a matar por la derecha. Alberto, gracias por dar 100 estrellotas, papá. Es skill, es skill. Free kill es cuando está muy fácil la kill, pero mira. ¿Qué pasó? El man está... No, mi amor, no, ya. ¿Qué? No. ¿Qué miras? Se le va a pasar. Está nervioso el Castillo. Al menos sabes que no has cronus, bro. Let's go. Eso sí. Segundo mapa, perdieron el primero. Oh, my God. Ah, o sea, si pierden este tema, amor. No, no me digas eso, mi amor. Ah, no, mame. A tiro, bro. El video. O sea, este mapa que es... 8. Empate. Empate, empate, empate. Empate, empate, empate. Empate, empate, empate. Empate, empate, empate. Tranquilo, ya se iba. Ya, ya, ya. Estabas haciendo la vez. Si no hacen otra kill, se repite. Sí, sí. No, mame. O sea, el mapa. Bueno, pues que va empatado el mapa, güey. Ah, bueno. Una kill, viejo. O sea, dejándola arriba, güey, que estos van a ser nuestros últimos 20 minutos juntos, güey. Eso es regular, güey. No, super. Sí viste lo que dice. Qué cagadón tan hijo de madre, hermano. Por ahora de rato no jugaron. Se acabó. Mierda. Y aparte de... Aparte de... Ya, güey, man. Broca es meterle el... Aparte ya, güey. Le quiere pegar, tiene que... Aparte ya, güey, el mapa, ¿sabes? Todavía más sad, güey. Está jugando chido. Me mueva a Vidgon, va contra mi rey, entonces. Vidgon, mi rey. Verga, ¿quién quién va? Sí, el rey. Arranazado a mi rey. A ver, el Mati está jugando contra... Ah, el Letus. Verga, esta va a ser la última... Esta va a ser la última que va a abrir, güey. Sí, tenía el Mati. Y revivió el castillo. No es cierto. Ah, no sé. La de Arna también está buena. Pero hay winners, ¿no? Sí. Este es un mapa, ya. ¿Cuál? Pues la de mi rey, güey. Ah, pero pues ya no empieza, güey. No, ya va a empezar, ¿no? Nah, nah. Ahorita se tiene con el Vidgon y todo ese rey. A ver, bueno, pues... De mientas, ¿qué quieren ver? El Mati está jugando contra el rey. Yo no puedo ver a mi rey, güey. Te lo juro que yo no puedo ver a mi rey, güey. ¿Por qué, güey? Me traba, güey. Ah, echado, güey. Dale, Majin, más de mi rey, medita. Dale, dale, Mati. Este, el Erna, Majin, también es muy buen dúo, güey. Sí, 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 sí. Que yo ni sabía, güey. Tranquilo contra mí. Dímelo, Majin. Nah. Qué ricarda, güey, esa kill. A ver, déjame te digo cómo está el pedo. Ajá. ¿Están listos? Sí, sir. Ok, está Volcomy que viene contra el zurdo. El que gane de ahí va contra el que gane de Mingot. Y pues el que gane de Mayhams y Feseri que están ahorita jugando ya. Y luego está el Raymon, mi colaborador, contra el Big D en la ronda 3. El Woodsy está esperando ganador, junto con Extra, de Super Orlando y AG5, contra Big Power y Castillo. Bueno, Netot está contra Disgrace, esos son los de arriba. Ah, está esto, chido. Y abajo está Maku contra Bitgun, que están esperando ahorita ya, van a jugar. El Panda está esperando al que pierda de Erna PyMajins contra Feseri. El Erna que ha ganado. El Erna que ha ganado, entonces, es Panda contra Feseri. No sé si el mapa entero, no sé si la serie completa, pero el mapa al menos sí. A ver, bueno, ya toca ver la otra, ¿qué? Ya los demás ya están esperando en losers, güey. El Big Dwin ya se viene con mi rey. Let's go. Ah, esa está está bueno. Eh, güey, el Matita Fryen, cabrón. Güey, Matías Vaquero, güey. El Matita Vaquero. El Matita Vaquero. Pon al Panda para que veas cómo no está rosteando su dúa, ¿verdad? O sea... Chad, me quedan... Me quedan 20 minutos con ustedes, máximo, güey. 20 minutos máximo, güey. Vamos dejando la Riri, güey. Quiero ver esas 8000 antes de que me vaya a preferencia, güey. Me dan muy feliz, güey. Échenme esa reaccioncita, papá. Échenme esa reaccioncita, papá. Nuestros últimos 20 minutos porque ya me toca cita con el médico. Este... Y ya... Pues, ¿qué dicen, güey? Regresando del doctor. Este... Prendo para seguir viendo el torneo. ¿O qué? ¿Qué dicen, papás? ¿Sí? Arre, pues. Échenme la mano a los que no han dejado la Riri, güey. Queremos llegar a esas 8000, güey. Nos quedan 15 minutos nada más, papá. Yo confío. Yo... Yo no me doy por vencido. No nos damos por vencido, sacado, güey. Queremos el mundo contigo. Y, bueno, pues, prendemos, prendemos, pero... Pues, todavía nos queda un ratito, güey. Jonathan, viato, gracias por el año, con un mesesote, güey. Ay. 13 mesesotes, güey. Jonathan, un beso, güey. En el oxipusio, hermano. Muchas gracias, güey. Aún no te vas y ya quiero que regreses. Muchas gracias, mi amor. Esta es la última, güey. Esta es la última que voy a alcanzar a ver antes de irme. Quiero ver esa Riri. Quiero ver esa pinche Riri, papá. Quiero ver esa pinche Riri, güey. Me estoy muriendo de calor a la bestia, güey. No mames. Me estoy deshidratando, güey. Me está dando algo. Pero bueno. Puro bluff. Ya estuvo suave. Ya estuvo bien. Oh, my God, bro, se viene. Esta va a estar buena chat. Alcanza nada más un mapa, güey. Y, pues, nada más es de un mapa esto. Yo, let's get it, güey. Predicciones, chat. Predicciones, güey. Yo hago uno, güey. Oh, my God. Yo estuve viendo, güey, cuando vuelvo. ¿Qué dices tú? Para rehuir. ¿Qué cosa? ¿Quién gana esta, güey? Macu. ¿Macu? Anda alterado, eh. Anda bélico. Anda bélico. Yo digo que sí va ahí a... Anda Belinda. Pues anda bélico. Anda bélico, güey. Qué vato, güey. No, that's a fan of shit. Se viene, papá. Me re necesita pasarse unos huevos o algo, güey. Porque así tengo mala suerte. ¡Cincuenta becas! ¡Se aventó veinte más! ¡Señores! ¡Señores! ¡Se aventó cincuenta subs el tío Alex, güey! ¡Se aventó cincuenta subs, güey! ¿La gana el beat? Vamos a ver. Yo creo que... Yo creo que el pinche Macu se va a disparar. ¡No seas mamón! El video es bueno, claro, pero... Confío en Macu. ¡What the fuck! ¡Qué te ríes, tío Alex! ¡Pausa! ¡Pausa a comerciar, güey! ¡No podemos entrar, güey! ¡No puedo gritar mucho que me apendejo! ¡Qué te ríes, Luque! ¡Pausa, pinche Alex! ¡Estás loco, güey! ¡Qué te ríes, Luque! ¡Gracias, tío Alex! ¡Oh, diez! ¡Qué te ríes, Luque! ¡Nee! ¡Pinche Luque sordo, güey! ¡Nee! ¡Buey! ¡Se puso bien caliente el perro cuarto, güey! ¡Qué pedo! ¡Baa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chijo, güey! ¡Híjole! ¡Me revienen cayendo tres contigo, güey! ¡Eh, güey! ¡Vete, vete, vete! ¿Qué dijeron ahora? ¡No, ya caí, güey! ¡Ah, bueno! ¡Oh, my God! ¡Me haco muerto! ¡Tengo uno de unido! ¡No! 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 ¡Qué dios, güey! ¡Estos cagados! ¡No, no lo puedo ver, güey! ¡Me perdí de más sis, cabrón! ¡Qué pinche suerte! ¡Qué bueno! ¡Al que me agarraron un arma! ¡Sí, bueno! ¡Ay, tiré uno a otro, güey! ¿Cuántos equipos eran? ¡Cayeron! ¡Es que... ¡Me faltaron dos, güey! ¡O sea, sí me pude pelar, pero no te quise vender! ¡Dije, como quiera, sí la sacamos, güey! Decidí caer ahí contigo en corto ¡Qué hueva, güey! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Venga, vamos a darle! ¡Qué vale, Bush! ¡Tú early in the game, bro! ¡Que no vayan a perder el GULAC, cabrón! ¡No mames! ¡Digo, el tercero no sé si lo puede haber matado, pero... ¡Venga! ¡Era horchata máxima! ¡Un vato casi lo mato cayendo, güey! ¡Si lo hubiera matado! ¡Qué pasó, mi reú! ¡Ay, me hablaron de... ¡Agencia de carros! ¡Es que si te interesaron, compré un carro! ¡Eh, eh, eh! ¡Cambienta a mi izquierda! ¡No! ¡No mames, güey! ¡Sí, güey! ¡Todo con mi rey, güey! ¡Todo queda en mi rey, mamón! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Cuántame de Facebook! ¡Oh, mamá! ¡Venga, mi rey! ¡Meo! ¡No mames! ¡No, no, cabrón! ¡No, güey! ¡Ey, ey, ey! ¿Por qué? ¡Qué pinche choc, güey! ¡No, no, mames, hoy no era el día, güey! ¡No, pues no! ¡Gracias, güey! ¡Ay, hoy no era el día, güey! ¡Esa vato tenía planta de Facebook! ¡Déjame, lo voy a buscar! ¡Jajaja! ¡Voy a dejar el Vidgon por ahí! ¡Eee, voy a ver al Mati! ¡No pasa nada! ¡Chingao! Bueno, no siempre se vio en el chat. Bueno, no, es... ¡Eeeh! ¡Eeeh! Se nos están yendo todos los que... ¡Y, y, y, y! Yo puse al Netos. La morada es mejor que nosotros. Estoy viendo el Mati. Se puse al Netos. Güey, no encuentro al vato ese, güey. ¿Al Netos? Al con chavacas. El que estaba estremeando. ¿Y el Mako cuánto dinero puso, güey? No sé. Ah, pues 20, nada más. Haz de cuenta que los primeros que entraron, sí pusieron poca feria, pues, la entrada. Ya. Ya los de las respines son los que se remangaron, güey. Sí, ya. ¿Esta mamada qué, güey? No lo encuentro. Sí, sí se puede, chiquitín. ¡Cochavacas! Nada, no lo encuentro, güey. No existe el vato. Literalmente no existe. ¿Qué sabes tú? Un poco, un poco, chet. Pero, ¿pero ustedes pasa, güey? O sea... Nunca sabes, güey. Por más bueno que seas, hay cosas que no controles. Ni modo. No siempre se gana. Fíjate que yo traía buena expectativa, güey, de... Sí, sí, sí. Siento que traen química y simplemente les tocó malas partidas y ya. Eh, las partidas están duras, güey. Lo que estamos viendo, las partidas sí están medio duracas. Están bélicas. Mira nomás contra que está peleando el pinche Neto, güey. No mames, güey. Mataron a las dos. ¿Y yo? ¿Qué onda, Macu? ¿Qué pasó, chiquito? ¿Cómo andamos? Bien, bien, bien. ¿Cómo te fue, güey? Bien, bien. 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 Se intentó, se intentó. El Miray está actuando. Se vio claro cómo le quiso fallar balas. ¿Qué? Sí, bueno, sí, bueno. Yo también lo noté. Estaba más difícil de actuar, yo creo. Yo también lo noté. Sí, es que su stream es puro chavo, por eso. Perdió, perdió el stream, digo, perdió el torneo de propósito. Ni pedo. Así pasa. Chinto, me deshypeé en un segundo. Estabas bien, papá. Jugaste chido. Jugaste bien, güey. Jugaste bien, Neto. Gracias, chiquitos. Estabas jugando muy bélico. Sí andabas bélicón, eh. Nada más que también los pinches lobbies estaban bien pesadotes, güey. Sí, sí, estaba un poco complicado. Sí, güey. No estaban, güey. Sí, güey. Están muy... Ah, ya llegó mi comida. ¿Cuánto está? Que tengan un monito ya, Epad, y nos les manda un besote. Igual, papá, por bochito. Ahorita la queda allá, güey. Es que... Sí, monito, ¿les quedo? Ahorita quedo en un rato. Ahora pues. Dale. Bueno he comido, güey. Ya está, pana. Chao. ¡Chad! Chat, ya me toca la cita con el doctor en 10 minutos, güey. Ya me voy a ir. ¿Quieren que llegando prenda stream entonces siguiendo viendo todo el torneo o no? Escucho gente como para power plant. ¿Qué hice por allá? Arre, pues. No ves el perro del torneo que he oído. Me he sentido muy mal ya más de una semana. Y luego cuando me siento mal y no puedo hacer buenos streams, ¿sabes? Bueno. Échenme la mano, güey. Nos faltan 6 reacciones si llegamos a las 7200, güey. Me gustaría ver si podemos llegar lo más cercano a las 8000 antes de irme. Les digo, voy al doctor, si me gustaría quedarme y aventarnos todo el stream de corrido, pero pues hermanos, no... no puedo, güey. No puedo y... Pues realmente la neta... O sea, ir al médico ahorita pues todo es más que nada para... Pues yo andar mejor, pero para andar mejor para usted, chat, la neta. Entonces, pues bueno. Ah, mal ratito prendo. No sé cuánto me va a tardar en el doctor. Pero más o menos como en dos horas, yo creo. Como en dos horas vuelvo a prender. Ya voy a llegar más o menos a ver como las semifinales, ¿ok? Bueno, chat. Me han dejado la Riri y échenme la mano y dejen esa madre. Me piro, güey. O aquí dejamos el torneo, güey. Dejamos la perspectiva del net. Nada, se quedan. Ya en un ratito vuelvo a prender. Los amo. Les mando un besote. Gracias a todos por el apoyo. Prendo ahí en la nochecita. Bueno, en dos horas. Al terminar el torneo. Si el torneo termina más o menos temprano pues igual le alcanzo a unas partidas ahí con el Joe. Se le pondría perro. Si no, pues nomás el torneo. Bueno, sale pues. Besos. Los ve el ratón, güey. Ya me tengo que ir. Hay unos que están arriba, si no me equivoco. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau.